Bien, muchísimas gracias. Gracias, Lisset, por la presentación. Realmente estoy muy agradecido por esta invitación a participar de este diplomado que están realizando en auditoría, ¿no? Quiero agradecerles al Consejo Regional 5 del Colegio de Enfermeros de Perú, también a los otros consejos regionales que están participando, son varios consejos regionales, entiendo yo, que están participando, el Consejo Regional de Cusco, el Consejo Regional de Puno, el Consejo Regional también de Moquegua, me parece que también está, ¿no? A ver, Lisset, por favor, si me actualizas, ¿quiénes son los consejos regionales? Sí, Arequipa, Cusco, Puno, Jaén y Amazonas. Ah, muy bien, Jaén y Amazonas. Había obviado esos dos consejos regionales. Muchas gracias, Lisset, gracias también a los consejos regionales por permitirme transmitir un poco de la experiencia que tengo en temas de registros y en temas de auditoría también, y a cada uno de ustedes, colegas, por esta participación que tienen el día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación y siempre comento un poco con las colegas que el tema de la auditoría va mucho más allá que solamente el tema del registro de un documento, o de un papel, o de un proceso, ¿no? La auditoría tiene un fin. Y eso es lo que nosotros debemos enfocar. ¿Cuál es el fin de la auditoría? Bueno, entonces, para poder desarrollar ello, yo quiero comentarles que la presentación, el trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy, tiene que ser de manera participativa. ¿Ya? Queremos, por favor, que todos puedan levantar su mano, puedan participar, puedan preguntar, puedan hacer todas las preguntas que consideren necesarias, porque de eso se trata la clase del día de hoy, que podamos conversar un poco sobre los aspectos más importantes relacionados al registro, ¿no? Y previo a ello, conocer también, ¿no? ¿Por qué hacemos auditoría en salud, no? Es algo que durante los diferentes espacios que yo tengo donde enseño el tema de auditoría, en las diferentes universidades que enseño el tema de auditoría, yo siempre empiezo no enfocándome en la auditoría, sino enfocándome en qué está previo a la auditoría. ¿No? ¿Por qué hacemos la auditoría? Y creo que eso es lo que, lo sustantivo de poder desarrollar, porque no es una actividad, sino que la auditoría permite hacer procesos de mejor, ¿no? Entonces, ¿y para qué? ¿Para qué yo mejoro mis servicios? ¿Para qué yo mejoro mis procesos? ¿Para qué puedan impactar en quién? ¿Para qué puedan impactar en el ciudadano, no? Nosotros estamos muy acostumbrados, por así decirlo, a llamarlos pacientes. Y siempre les decimos, no, son los pacientes, sí, el paciente. Y claramente, pues, ¿no? El paciente todo lo espera, todo lo recibe, porque es paciente, ¿no? Y luego, cuando el paciente nos reclama, nos dice algo, ya no es paciente, ¿no? Entonces, oye, ¿qué? ¿Cómo? Si tú eres paciente, ¿no? Entonces, creo que el concepto en este tiempo, ya no hablamos solamente de pacientes, ¿no? Hablamos de usuarios de los servicios de una unidad prestadora de servicios. Entonces, el proceso corresponde a la unidad prestadora de servicios de salud, la UPS, ¿no? Entonces, ¿cuántos UPS nosotros conocemos? Y desde ahí, poder hacer una mejora de la calidad de servicio, ¿a quién? A un ciudadano, ¿no? Porque no es el paciente, es el ciudadano. Y somos nosotros quienes representamos al Estado, ¿no? Porque como servidores públicos, nosotros representamos al Estado y garantizamos el derecho a la salud que tienen los ciudadanos. Entonces, necesitamos verlo desde esa perspectiva mucho más amplia que solamente el registro como tal, ¿no? Entonces, cuando a mí me invitaron a hacer esta ponencia, yo dije, sí, está bien, estoy de acuerdo con que hablemos con el registro y todo, pero previo a eso tenemos que hablar de lo más grande. ¿Para qué hago el proceso? ¿Para qué hago la auditoría en servicios de salud? Creo que si nosotros nos enfocamos desde ahí, vamos a poder tener una mirada mucho más amplia. Entonces, por eso, el día de hoy yo quiero iniciar mi presentación, ¿no? Con ello, ¿no? Puedo presentar, compartir. Muy bien, sí puedo compartir. Sí, se ve. Sí, se ve. Entonces, vamos a hablar un poco de la administración y gestión de los servicios de salud en el marco de la auditoría en salud. ¿Ya? Vamos a hablar primero un poco sobre el contexto general y luego ya nos vamos a ir aterrizando a la historia clínica y luego de la historia clínica vamos a aterrizar en los registros de enfermedad, ¿no? Porque empieza con un sistema sanitario y termina en el registro de la historia clínica, ¿no? Pero hay un concepto y necesitamos conocer qué esperamos nosotros de la historia clínica. Entonces, por eso, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre tres temas principales, ¿ya? Quiero que me digan, que me cuenten, ¿qué es un problema público? A ver, quiero saber qué es un problema público. A ver, colegas, díganme ustedes, ¿qué es un problema público? A ver. Levanten la manito y les doy acceso a la audio. A ver, colegas, ¿qué es un problema público? Yo quiero que nos motivemos, ¿ah? Hay que participar. No hay respuestas buenas ni respuestas malas. Solo hay respuestas. Entonces, quiero saber qué es un problema público. ¿O qué identificamos nosotros un problema público, no? A ver, ¿quién se atreve? A ver, si no quieren participar en audio, de repente, a través del chat. A ver, ¿qué nos dice? Brigitte nos dice, es aquello que afecta a la población. Muy bien. Mila dice, es una insatisfacción social. Muy bien. Mari Fernández quiere participar. A ver, Mari. Buenas noches con todos. Bueno, un problema puede ser la eliminación de residuos, como hacemos nosotros. Ese es un problema público. La eliminación de cómo eliminamos los desechos. Muy bien, Mari. Muy bien. Entonces, nos dice que la eliminación de residuos también puede ser un problema. Dice, Marita, dice, es un problema que afecta masivamente a la comunidad. Lucy Carreño nos dice, es una situación negativa. Brigitte nuevamente nos dice, ¿no? También requiere una solución por medio de la intervención del Estado. Muy bien. Hacia eso quería llegar, ¿no? ¿Para qué existen los servicios de salud? A ver, los servicios de salud sirven solamente para dar trabajo a las personas. ¿Para qué existen los servicios de salud? A ver, ¿quién me puede decir para qué existen los servicios de salud? Yo trabajo en un hospital, trabajo en un centro de salud, trabajo en una clínica. O sea, ¿para qué existen esos servicios de salud? A ver. Mari nos dice, para brindar atención. Ya. Pero también una tienda brinda atención. También un lugar, un supermercado también brinda atención. ¿Para qué existen los servicios de salud? A ver. Nos dice, para satisfacer una necesidad. No, creo que todos estamos concordando y leo las respuestas del chat y claramente, pues, ¿no? Ahí percibo, recibo por parte de ustedes que los servicios de salud responden a una necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué es un problema público? Un problema público es una necesidad insatisfecha. Eso es un problema público. Una necesidad insatisfecha. ¿Que afecta a quién? ¿Que afecta a una persona? No, porque si solo afecta a una persona no sería un problema público. Afecta a una gran cantidad de personas. ¿Ya? Eso es un problema público. Algo, una necesidad insatisfecha que afecta a un conjunto de ciudadanos, a una población, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos la polio, tenemos el sarampión, tenemos la varicela, tenemos también diferentes enfermedades, la diabetes, la diabetes. Perdón. Tenemos la diabetes, tenemos la hipertensión. Entonces, son problemas que afectan al ciudadano. Entonces, el Estado necesita resolver estos problemas del ciudadano. Necesita dar una solución a estos problemas del ciudadano. Y entonces, para eso se crean los servicios públicos. ¿Para qué? Para dar respuesta a la necesidad del ciudadano. En este caso, los ciudadanos requieren de salud, ¿no? Tienen una necesidad insatisfecha en salud. Por eso se crean los servicios de salud. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a lo que el ciudadano requiere, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que nosotros podemos conocer. Y entonces, aquí entramos con algo bastante bonito, interesante, importante. Y nos dice, ¿no? ¿Qué son las políticas? ¿No? Porque, claro, cuando nosotros hablamos de auditoría en salud, nosotros decimos, ¿a qué responden las auditorías en salud? ¿No? ¿A qué responden los procesos de salud? No solamente yo, cuando escucho, y normalmente en mi primera clase de las universidades donde enseño, les pregunto, ¿y para qué haces tú auditoría en salud? ¿Qué buscas tú con auditoría en salud? No, es que yo quiero encontrar errores. Y cuando yo encuentro el error, entonces hago que le hagan un proceso a la persona. Y lo hago punitivo, ¿no? O sea, lo hago para que mejore. Porque el servicio tiene que ser mejor y todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros pensamos de la auditoría, que los procesos de auditoría, son para qué? Son para poder, de alguna manera, tener el control, tener la forma en la cual afectar el trabajo de las otras personas. Pero eso no es la auditoría. La auditoría no se concentra en eso. La auditoría, como tal, es para que nosotros podamos tener procesos de mejora. Y esos procesos de mejora, a partir de los resultados de las auditorías. Por ejemplo, ¿no? Si yo audito una historia clínica y encuentro que la persona no escribe de manera legible, ¿no? Entonces, yo diré, se recomienda que todos los profesionales de la salud se compren su coquito y su palmer para que vuelvan a... Es que es claro, ustedes van a ver durante el proceso que vamos a tener esta reunión, van a ver ustedes que pueden ser sancionados, ¿no? Bueno, porque es una falta el hecho de que nosotros no escribamos de manera adecuada en las historias clínicas. Se considera una falta en el proceso en el cual nosotros debemos rendir cuentas a través de las auditorías. Entonces, si a ti te encuentran que tu historia clínica no se entiende lo que dice la historia clínica, es considerado una falta. Y una falta por dos casos. Primero, porque la norma técnica de administración y gestión de la historia clínica te establece que debes escribir con letra legible. Si la norma técnica te dice eso, el manual del funcionario o del servidor público te dice que todo tu trabajo tienes que hacerlo de manera prueba. Entonces, ya la ley te está diciendo a ti que tienes que trabajar en base a una letra legible. Y sobre todo, ¿por qué? Porque, por otro lado, si tú no escribes bien, estás afectando el derecho del ciudadano de poder tener información clara sobre su salud. Porque cuando yo quiera, yo puedo pedir la copia de mi historia clínica. Porque yo, ¿quién es el dueño de la historia clínica? ¿El establecimiento de salud? ¿Quién es el dueño de la historia clínica? A ver, dígame, a través del chat. Quiero saber, ¿quién es el dueño de la historia clínica? A ver. Edith nos dice el paciente. Edith nos dice el paciente. A ver, a ver. ¿Quién da más, quién da menos? El paciente. Dice Mónica, dice Jenny, Neidy, Gisela, Valery. El paciente, ¿no? El usuario, el paciente. Muy bien. Vamos a verlo después. No lo sé. De repente, no sé el paciente. Vamos a verlo después. ¿Ya? Muy bien. Entonces, colegas, el Estado, nosotros, cuando, claro, la organización de nuestro país cuenta con un Estado y el Estado dice que la Constitución Política del Perú te dice que el Estado debe garantizar el derecho a la salud, ¿no? Del ciudadano. El Estado es el garante de derechos y el sujeto, ¿no? El ciudadano es el sujeto de derecho. Entonces, cuando nosotros tenemos estos dos tipos de concepción, necesitamos garantizar que el ciudadano pueda acceder a servicios de salud de manera adecuada, eficiente, en un número adecuado de profesionales. Todo ese proceso, ¿ya?, está contenido en algo superior, que se llama la política, ¿ya? ¿Y qué es la política? Se dice, la política son una expresión del propósito general o un Estado deseado de las cosas. Se usan para referirse a un programa y son una serie de actividades más o menos relacionadas que tienen consecuencias, ¿no? Muy bien. ¿Y qué son las políticas públicas? Entonces, nos dice, las políticas públicas son la acción intencional de los gobiernos, ¿no? Es la acción intencional. Entonces, yo siempre, cuando hablo con... Cuando comento, cuando estoy participando de algunas sesiones, ¿no? Siempre yo digo que la salud es un problema público, es un problema político. La salud es un problema político. ¿Pero por qué? ¿Por qué la salud tendría que ser un tema político? Muchos dirán, no, ¿cómo la salud va a ser un tema político? Sí, claro, porque depende de los políticos que nosotros podamos o no podamos tener suficiente presupuesto para garantizar la salud de la población. Entonces, corresponde a los políticos de turno que ellos decidan si va a ser o no va a ser una prioridad para ellos el trabajo en materia de salud. Por eso, la salud se convierte en un problema o en un aspecto político, ¿no? Entonces, también depende de los gobiernos que nosotros podamos tener políticas públicas de manera adecuada, ¿no? Entonces, las políticas públicas, colegas, se consideran como determinados flujos del régimen político hacia la sociedad. Las políticas públicas son concebidas como productos del sistema político, como partes constitutivas de las acciones o de los resultados de las actuaciones, de los elementos formalmente institucionalizados del sistema político. Es decir, las políticas es la traducción de lo que los gobiernos quieren para nosotros durante los siguientes 5, 10 años, ¿no? Por ejemplo, ahora, nuestra política nacional de salud, la política nacional multisectorial de salud, ¿hasta qué año es? Entonces, a ver, ¿quién me dice? Una cocina surge a quien me diga que hasta qué año es la política nacional de salud. A ver, la política nacional de salud, ¿hasta qué año es? Jenny dice hasta el 2032, no mucho Jenny, ya no, te pasaste mucho. A ver, ¿hasta qué año es la política nacional de salud? Sara nos dice 2025, no, Sara, muy poquito, tienes que subir un poquito más. Brigitte, Samantha, Marita nos dicen hasta el 2030, por supuesto, ¿no? Todas las políticas nacionales que han salido actualmente, tanto las políticas sectoriales como las políticas mundiales, están diseñadas y tienen un tiempo de duración hasta el 2030, ¿no? Hasta el 2030. Permítame un minutito, por favor. Está bien, muy bien, disculpen, disculpen, me había ido unos minutitos, estaba tratando de cerrar unos temas. Muy bien, entonces, las políticas son hasta el 2030, ¿no? Y eso garantiza también que antes nuestras políticas eran pues cortoplacistas, ¿no? En la política nacional de la salud para el 2015, 2016, ¿no? En dos años tú buscabas cerrar brechas. Y entonces terminaban los dos años y no habías ni siquiera empezado a implementar la política y ya estabas pensando en implementar la siguiente política, ¿no? Primero, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos la política en el marco de la auditoría? Porque todos nuestros procesos están orientados al cumplimiento de un fin. Entonces, cuando tú hagas tu informe de auditoría, tú vas a colocarlo en el marco de la política nacional de la multisectorial de salud, ¿no? Se establece en el objetivo número tres tal cosa. Por ende, en el acceso de los ciudadanos al servicio. Entonces, vas a tener un marco conceptual, ¿no? Para que tú puedas fundamentar los resultados que vas a encontrar en la auditoría de procesos que vas a generar. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos a un sistema. Entonces, este sistema nos obliga a tener una relación entre el gobierno, la administración y la gestión pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero en este momento que el cáncer, ¿no? Se convierta en una política nacional y que el gobierno impulse el tema del cáncer, primero tengo que ponerlo en la agenda pública, ¿no? Por eso es que cuando nosotros queremos identificar y queremos posicionar un tema, primero, lo primero que debemos hacer es posicionar el tema en la agenda pública. ¿Y qué implica eso? Implica hacer conversatorios, implica hacer reuniones, implica hacer procesos, implica también, de repente, poner a conversar a expertos sobre temas diversos, ¿no? ¿Para qué? Para poner en la agenda pública algo que considero yo que es un problema, ¿no? Y es lo mismo que ustedes van a encontrar cuando hagan las auditorías. Por ejemplo, ¿cuál es el problema principal de la auditoría de enfermería? El mal registro de las historias clínicas. ¿Y por qué registran mal? No porque no quieran registrar bien, sino que a veces se registran mal porque no se conoce cómo registrar. Por otro lado, yo también quiero decir, ¿no? Muy bien, yo le exijo a las personas que hagan el proceso de atención de enfermería. Entonces, tienen su propio proceso, tienen su diagnóstico, tienen tal, tienen tico, ya. Pero eso, ¿cómo se relaciona con las guías de práctica clínica de enfermería? Bueno, ¿tenemos guías de práctica clínica de enfermería o necesitamos transitar a las guías de práctica clínica que incluyan los diagnósticos de enfermería? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo el otro día estuve revisando una historia clínica y leía yo en la historia clínica que decía alteración de la perfusión mística cerebral relacionado con tal cosa. Yo, a ver, y revisaba la historia, ¿no? Yo decía, bueno, esto lo tengo que encontrar en lo subjetivo, ¿no? O sea, en lo subjetivo me tiene que, en lo objetivo yo tengo que encontrar una TEM que me diga que hay una alteración, hay un accidente cerebrovascular. Tengo que encontrar una resonancia magnética que me diga que hay una alteración de la perfusión mística cerebral. Entonces, cuando le pregunto a la colega que estaba revisándole la historia, le digo, una pregunta, ¿en qué parte? No, es que el paciente tiene la presión alta y la presión alta lo puede llevar a un accidente cerebrovascular. Entonces, hay un riesgo de alteración. Entonces, yo, hay algunos elementos de los diagnósticos clínicos que nosotros no los podemos, no podemos colocar, por ejemplo, riesgo de alteración de la perfusión mística, ¿no? La alteración no es un riesgo. ¿Existe o no existe la alteración? Si la alteración existe, ¿no? Entonces, coloco alteración. Pero si es un riesgo, el riesgo no está relacionado a él, ¿no? Ahora, también hay otro tema que habla mucho, bueno, yo, por mi especialidad en cuidados intensivos, yo, este, siempre, como me utilizaba, y leía mucho el tema del gasto cardíaco, ¿no? Alteración del gasto cardíaco y no sé qué. Entonces, yo decía, ya. ¿Y qué es el gasto cardíaco? ¿No? Entonces, para que tú me digas que hay una alteración del gasto cardíaco, tengo que saber, ¿no? ¿Y a qué nivel se está alterando el gasto cardíaco? Si es a nivel de la frecuencia, si es a nivel del volumen, porque recordemos, ¿no? El gasto cardíaco es la relación entre la frecuencia y el volumen que yo expulso en un minuto. Entonces, ¿dónde está la alteración? No, pero el paciente tiene un infarto agudo al miocardio y eso le... Ah, bueno. Pero, ¿realmente ese infarto agudo al miocardio ha afectado? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero llegar con esto? Es que, si nosotros queremos mejorar el registro del proceso de atención de enfermedades, necesitamos colocarlo en una agenda pública. Necesitamos hacer que todos los colegas conozcan cómo se hace el proceso de atención de enfermería, en qué momentos, qué tipo de diagnósticos puedo utilizar, cómo hago ese tipo de diagnósticos y todo ello, ¿no? Y luego también, así como funciona la administración pública, se va a priorizar, ¿no? Entonces, el gobierno prioriza qué quiere atender y qué quiere dejar de atender. ¿Y por qué es importante esto? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo, dentro de los procesos, yo puedo hacer un proceso de atención de enfermería, por ejemplo, una auditoría, por ejemplo, la satisfacción del usuario de mi paciente, ¿no? Todos los procesos que yo tengo, yo los puedo auditar, ¿no? Yo puedo auditar la calidad de atención que tiene el paciente durante el estance hospitalario, ¿no? Entonces, el paciente agarra y dice, se queja por la cama. Entonces, yo pongo ahí, ¿no? En mi informe, el paciente continuamente se queja por la cama donde estuvo mi paciente. Pero eso depende del enfermero, eso depende de la enfermera, o es una prioridad del Estado. ¿Quién debe de garantizar que los ciudadanos tengan mejores servicios? No depende del enfermero, no depende de la enfermera, depende más bien del Estado. Por eso, colegas, cuando nosotros queremos que el gobierno, nuestras autoridades, hablen sobre un tema, primero lo tenemos que poner en la agenda pública. Cuando lo ponemos en la agenda pública, recién el gobierno lo prioriza. Y una vez que lo ha priorizado, así como, por ejemplo, la anemia. La anemia es un problema público, ¿no? La anemia está en la agenda pública. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno prioriza y dice, muy bien, te falta tal cosa, ¿no? Y también, posteriormente, crea, para priorizar, para atender esa necesidad, crea la política pública en salud. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que tienes la agenda pública, la priorización y tenemos la política pública. Y, finalmente, ya se da el curso de acción donde te dan los requerimientos, el financiamiento económico y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Entonces, todos los procesos que nosotros hacemos, por ejemplo, si yo quiero saber, quiero auditar una historia clínica, ¿qué es lo que yo quiero auditar de la historia clínica? Si yo quiero auditar cualquier otro proceso del sistema sanitario, porque recuerden, colegas, que cuando nosotros hacemos auditoría en salud, no solamente auditamos las historias clínicas en el área del profesional de enfermería, no solamente auditamos eso, nosotros podemos evaluar todos los procesos habidos y por haber del sistema sanitario. Todos, todos los procesos podemos evaluarlos. Por eso se llama auditoría en salud. Lo único que no podemos valorar es el tema del acto médico, que le corresponde al médico poder desarrollar y establecer como profesional de la salud el acto médico. Pero nosotros, colegas, como profesionales de la salud, podemos auditar todo lo demás, ¿no? Y todo esto responde a qué? Responde a una jerarquización de las políticas públicas que nosotros tenemos, ¿no? Hay políticas de Estado, hay políticas nacionales de gobierno, las cuales se traducen en planes, programas, proyectos y actividades, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no?, se convierte en qué? Se convierte en una posibilidad de que nosotros mejoremos los procesos. Lo ponemos en la agenda pública para poder decidir. Lo ponemos en la agenda pública para implementar procesos de mejora. Y luego tenemos que habilitar y entregar procesos y procedimientos. Colegas, las auditorías clínicas no solamente deben de ser para que nosotros hablemos del aspecto punitivo. Muchas colegas, muchos colegas piensan que hacer auditoría clínica en salud es agarrar y decir, ay, no, yo, bueno, yo, yo, no, tal cosa. O yo, a través de esto, ah, ya, tú me hablaste mal, ahora voy a auditar tu historia clínica. No, no es así, colegas, ¿ya? Esto no funciona para ser punitivo. La auditoría, colegas, es para mejora de procesos, ¿ya? Es para mejora de los procesos. Y aquí ustedes pueden ver en esta lámina todos los sistemas administrativos del Estado peruano, ¿no? Todo esto, colegas, está relacionado a lo que nosotros llamamos o lo que nosotros consideramos parte de los servicios administrativos, ¿no? Y ahí tenemos diferentes aspectos. ¿Por qué es importante? Porque todo lo que nosotros hagamos tiene que estar en el marco de lo establecido por planeamiento, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta qué es lo que nos dice la Contraloría. ¿Qué es lo que nos dice la Contraloría General de la República? ¿Alguno de ustedes ha leído algún informe de la Contraloría General de la República de su hospital? Recuerden que todos los hospitales y todas las microrredes tienen una oficina de control interno, tienen una OSI, y estas OSI emiten informes de recomendación. Entonces, por ejemplo, ¿no? El hecho de que un tomógrafo, un ecógrafo esté mal logrado, es parte de lo que la OSI podría recomendar. El hecho de que se haga un mal uso de las historias clínicas, también la OSI podría observar y podría... Entonces, hay que leer, colegas, lo que nos dice la Contraloría, hay que leer también lo que nos dice el Servicio de Planeamiento, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Y también, colegas, es importante mencionar que todo lo que nosotros hagamos dentro de una auditoría va a permitir o va a ser parte de lo fundamental para que nuestros colegas, para que las personas que han sido auditadas puedan o no recibir una sanción por parte del Servicio Civil, ¿no? Porque recuerden que todo lo que nosotros hacemos es parte del cumplimiento funcional y eso lo vamos a ver. Ahora, tenemos, en este aspecto, tenemos la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en el marco de la auditoría en salud tiene que estar orientado al cumplimiento de la Política Nacional Multisectorial de Salud. Recuerden, tú eres auditor, no eres fiscal, no eres abogado, no eres juez. No te pongas en esa situación, porque también cuando tú haces una auditoría y no cumples con lo que realmente te establece la norma de la auditoría en salud, entonces a ti te pueden denunciar por abuso de autoridad. El hecho de que seas auditor no implica de que tú tengas todas las oportunidades o que tú te puedas ampliar en un documento. No, no es así. Ahora, para poder hablar un poco de la Política Nacional Multisectorial de Salud, vamos a hacer una aproximación diagnóstica a la situación del sistema de salud. ¿Qué nos dice el sistema de salud? Nos dice que existe una falta de planificación estratégica, nos dice que hay una fragmentación de los servicios de salud, nos dice que hay un financiamiento insuficiente del sistema de salud, hay una resistencia al cambio bastante profunda por parte de cada una de las personas que somos parte del sistema sanitario. Hay una desarticulación entre los planes, los proyectos y otros puestos. Hay altos niveles de brechas de profesionales de la salud, ¿no? La brecha también es muy importante. Recuerden, colegas, que yo no puedo poner, por ejemplo, en mi informe, yo no puedo ponerlo a, se recomienda tal y tal cosa, por cuanto la colega ha atendido 20 pacientes en una noche, entonces tú te tienes que dar cuenta, ¿no? ¿Cuánto es la capacidad de pacientes que puede atender una persona? Entonces, tú tampoco le puedes responsabilizar a una persona la falta de personal que hay en su servicio. Entonces, cuando tú hagas la conclusión y la recomendación de tu informe de auditoría, lo que tú tienes que hacer es agarrar y decir, muy bien, ¿es una recomendación de mejora para la persona o es una recomendación de mejora para la institución? Entonces, si la recomendación de mejora es para la persona, le dirás, oye, escribe mejor, ¿no? Pero si es por falta de personal, es una recomendación de mejora para el sistema de salud, para la institución prestadora de servicios de salud. Y también las propuestas de soluciones con visión de corto plazo, la segmentación, ¿no? Recordemos, colegas, que ahora estamos en un proceso, ¿no? De cambio y de reforma del sistema sanitario. Ahora, antes hablábamos del modelo de atención integral, ¿no? Ahora estamos hablando del modelo de atención integral de salud por curso de vida para la persona, la familia y la comunidad, ¿no? Que son nuestros tres grupos objetivos cuando nosotros hacemos y trabajamos el tema de salud. Y ahí tenemos a la RIS. ¿Han escuchado hablar de la RIS? Las redes integradas de salud, las famosas redes integradas de salud. Es el nuevo modelo que estamos trabajando a nivel del sistema sanitario, ¿no? El Ministerio de Salud ahora habla sobre las redes integradas de salud. Y estas redes integradas de salud están diferenciadas en cuatro aspectos fundamentales, las cuatro dimensiones fundamentales. La primera dimensión fundamental es la dimensión de prestación. Cuando nosotros hablamos de la dimensión de prestación, estamos hablando de los equipos, los insumos, el personal y la promoción de salud. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos conocimiento sobre las dimensiones de las redes integradas de salud? ¿Por qué? Porque estas cuatro dimensiones yo las puedo auditar. Entonces, cuando ustedes están en auditoría y en salud, no piensen que solamente es para auditar una historia clínica, no. Yo puedo auditar la prestación de los servicios de salud. Puedo auditar si existen los equipos suficientes, puedo auditar si los insumos son suficientes, si están en la cantidad adecuada, puedo auditar también el personal de salud, puedo hacer también auditar todos los procesos relacionados a la gestión de los servicios de salud. Por ejemplo, yo puedo ir a un servicio y auditar si la enfermera jefe conoce el POA, el plan operativo anual. Yo puedo ir y auditar si el personal en general conoce sobre los procesos administrativos, sobre los protocolos, sobre las guías. Yo también podría hacer una auditoría sobre ello, colegas. Porque recuerden que lo que yo estoy auditando es la prestación del servicio. Y la prestación del servicio tiene dentro de sus dimensiones, tiene diferentes dimensiones, y dentro de esas diferentes dimensiones tiene exactamente el hecho de cómo yo presto el servicio. Y para prestar el servicio tengo que conocer mi norma, tengo que conocer las guías prácticas, tengo que conocer el protocolo, y tengo que saber si tengo o no tengo los recursos para poder desarrollar, ¿no? Luego también puedo hacer una auditoría sobre el financiamiento. Por ejemplo, hay muchas personas, muchos enfermeros, que actualmente trabajan en el seguro integral de salud, ¿no? Trabajan en los seguros privados de salud. ¿Por qué? Auditan las atenciones los pacientes. Por ejemplo, yo puedo ir y auditar cuáles son las atenciones que han tenido las enfermeras en el primer nivel de atención. Entonces yo le voy a poner ahí, voy a auditar, ¿no? El día, sí, ¿le corresponde al paciente recibir esa vacuna en ese momento? Sí. ¿Le corresponde al paciente recibir su control de crecimiento y desarrollo? Sí. Entonces, yo hago la auditoría de la prestación del servicio y a partir de la auditoría que yo haga, recién le van a pagar al proveedor del servicio de salud. Es decir, recién le van a pagar a la persona, al establecimiento de salud por el servicio que ha prestado. Pero si yo como auditor agarro y digo, miren, no, esto no corresponde, no le pagan, ¿no? Entonces, a mí me pasó en el Serum, ¿no? Había una persona que hacía las auditorías de las fichas CIS y cuando hacía la auditoría de las fichas CIS, todo lo que era de medicina lo pasaba rápidamente, ¿no? Todo estaba bien. Pero todo lo que era de enfermería, no que por qué, que el niño tiene 11 meses, 28 días, 27 días, le faltaban dos horas para cumplir uno. Entonces, todo eso, colegas, es parte de lo que nosotros debemos de aprender y de manejar, ¿no? Muy bien. ¿Cómo hacemos la política multisectorial de salud? La política multisectorial de salud fue creada en el año, en agosto del año 2020, ¿no? Y fue un acuerdo desarrollado y establecido por el gobierno nacional, la sociedad civil, el Consejo Nacional de Salud, los consejos regionales de salud, los gobiernos subnacionales, la academia, los gremios, los sindicatos, los privados, todos ellos participaron para poder desarrollar y establecer y construir la política nacional multisectorial de salud, ¿no? Y esta política nacional multisectorial de salud aborda los diferentes aspectos sociales que tiene esta política nacional, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos iniciales que se dieron con la política multisectorial de salud, de salud, ¿no? Principalmente la transversalización del modelo por ciclo de vida, ¿no? Y también las redes integradas de salud y la agenda digital de salud al 2025. Es decir, colegas, nosotros cuando planteamos la política nacional de salud y cuando se estableció la política nacional de salud, se estableció con la finalidad de implementar un nuevo modelo de servicio de salud, que eran las redes integradas de salud y la agenda digital de salud. Por eso es que ahora mucho se habla de la telemedicina, ahora mucho se habla del tema de la historia clínica, ¿no? Que debemos de transitar hacia la historia clínica digital y también implementar dentro de la historia clínica digital implementar acciones concretas para los y las enfermeras, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta política nacional multisectorial se establecen objetivos prioritarios, lineamientos de contenido principales y también estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios. Si ustedes se dan cuenta entonces, colegas, cuando nosotros hablamos de una auditoría en salud, nos tenemos que nos tenemos que enfocar en la política nacional multisectorial de salud. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a encontrar los lineamientos ¿para qué? Para los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios. Es decir, yo no te puedo evitar en base a mi concepto, a mi criterio, no. Todo eso está establecido en la política nacional multisectorial de salud. Los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios, ¿no? por ejemplo, y ahora lo vamos a ver en el hecho de, yo podría, por ejemplo, en un establecimiento 1-1 auditar una emergencia, una historia de emergencia, ¿qué dicen ustedes? En un establecimiento de salud, ¿yo podría auditar una historia clínica de emergencia? A ver. Vélez me dice que sí. A ver. ¿Quién más? Reda Zangaro me dice que sí. A ver, nivel 1-1, ¿ah? En el nivel 1-1 yo puedo auditar historias clínicas de emergencia. A ver. Danaeth nos dice no, Taleska dice no, no. ¿Por qué no puedo auditar una historia clínica de emergencia? ¿Por qué? Porque la categorización del establecimiento no me lo permite. ¿No? No me lo permite. ¿Por qué? Y para, y Valery ha levantado la mano. A ver, Valery, por favor, adelante. Buenas noches, buenas noches a todos. Este, sí, justamente, como usted lo, yo puse que sí, pero si bien es cierto nosotros no estamos calificados, yo trabajo a un nivel 1-1 actualmente, no estamos calificados, la ley nos dice que no, pero lamentablemente, como usted lo mencionó al inicio de la ponencia, este, sufrimos una necesidad bastante preocupante, ¿no? en lo que es el servicio de salud en general y varias veces, al menos en el nivel en el que trabajo, sí, efectivamente, nosotros registramos FUAS que sí son de atención, de emergencia, así mismo, hacemos las atenciones y las registramos, hacemos atenciones clínicas y todo y resolvemos incluso emergencias, justamente por el nivel de, en el que nos encontramos, la distancia y la mala organización y por todas estas necesidades que existen en el servicio de salud. Muy bien, muy bien Val, Val, Valery es, Valery más cero, Valery o Valery, debe ser Valery, no sé, o Valery, muy bien, entonces Valery o Valery, este, Valery, muy bien, muy bien, muchas gracias Valery, muy bien, pero, les mencionaba yo, no, o sea, si bien es cierto, nosotros podemos, de manera general, pues es muy importante conocer la normativa, si bien es cierto, nosotros podemos, de manera general, este, conocer, ¿no?, sobre algunos aspectos importantes que tienen carácter, este, o, o, por ejemplo, podemos atender algunas veces emergencias dentro del primer nivel, pero yo no puedo hacer auditoría continua de un proceso de emergencias, detención de emergencias, porque mi primer nivel, en el nivel 1-1, en la jerarquía, ¿no?, en la, en el proceso de, este, categorización de servicios de salud, no corresponde que yo tenga una emergencia, entonces, yo no puedo, este, evaluar, o auditar algo que no corresponde, ¿por qué?, porque mi nivel de jerarquía, de categorización, ¿no?, este, no, no corresponde, ¿ya?, entonces, por eso es que es muy importante que nosotros tengamos el concepto claro, ¿no?, ahora, ¿qué es lo que busca la política nacional multisectorial de salud al 2030? La política multisectorial de salud al 2030 busca disminuir o mejorar los años de vida saludable perdidos en la población por causas evitadas, ¿no? Esta política nacional de salud tiene varios enfoques transversales, entre ellos el enfoque basado en derechos humanos, la salud como un derecho humano y fundamental, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, el enfoque basado en derechos humanos, ¿no?, es parte de lo que nosotros vamos a hablar cuando hagamos un informe de la auditoría en salud. ¿Por qué nosotros hacemos un informe de auditoría en salud? ¿O por qué hacemos la auditoría? Justamente por ello, ¿no?, porque al mejorar nuestros procesos estamos permitiendo que la persona acceda a la salud como un derecho fundamental, ¿no? La salud es un derecho humano, ¿no? ¿Y qué nos dice? ¿Nos dice la salud como derecho humano fundamental? Nos dice que la salud como un estado de perfecto, es decir, completo bienestar físico, mental y social, y no solo o no solamente la ausencia de la enfermedad, ¿no? Donde el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente y en ello es condición y un recurso es el ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de la salud como un derecho humano fundamental, todos nosotros tenemos que meternos en la cabeza. El proceso que nosotros hacemos cuando hacemos auditoría en salud, estamos haciendo para garantizar al ciudadano el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. ¿Y qué implica eso? un acceso oportuno, aceptable y asequible a los servicios de atención de salud de calidad y de manera suficiente. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de garantizar. Cuando nosotros hagamos esto, debemos tener claro que nosotros lo hacemos para garantizar que el ciudadano pueda tener de manera adecuada, tenga el acceso a la salud como un derecho humano fundamental. ¿No? Ahora, el enfoque diferencial nos dice que de la política nacional multisectorial de salud, nos dice que la salud es un proceso de desarrollo progresivo, del principio de igualdad y no discriminación, aunque todas las personas son iguales ante la ley, esta afecta de manera diferente a cada uno. ¿No? Y ahí tenemos que ver la clase, el género, los grupos étnicos, racial, la edad, la salud física o mental, entre otros. ¿No? Y luego también está el enfoque de equidad y de los determinantes sociales de la salud. ¿No? Lalón en 1974, ¿Quién era Lalón? Lalón hizo un informe sobre los determinantes sociales de la salud. ¿Y qué decía Lalón en esto de los determinantes sociales de la salud? Lalón en 1974 dijo que habían cuatro aspectos fundamentales que afectaban la vida del ciudadano, la salud del ciudadano. El primero, el primer problema era la biología humana. Es decir, nosotros nacemos, nuestros genes ya nacen con la predisposición de desarrollar algunas enfermedades. ¿No? Como por ejemplo los de raza negra y los de raza blanca, las personas, mujeres y los hombres. genéticamente venimos prediseñados para poder desarrollar alguna enfermedad. Lo segundo que dice Lalón, Lalón dice que lo segundo que afecta es el medio ambiente. ¿No? ¿Qué nos rodea? ¿Cómo nos rodea? ¿Y cuánto eso afecta nuestra salud? El tercero que dice Lalón es sobre los estilos de vida. ¿No? ¿Cuántos de nosotros hacemos o por lo menos intentamos hacer ejercicio? ¿No? ¿Cuántos de nosotros tenemos por lo menos una hora, una pausa activa? ¿No? ¿Cuántas enfermeras, enfermeros durante la noche comen, por ejemplo, ensalada de frutas en vez de un pollo a la brasa en la guarda? ¿No? Entonces, es parte de los estilos de vida saludable. ¿No? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, promovemos las pausas activas dentro de los servicios de salud? ¿No? Que también es importante. Recuerden, nosotros nos preocupamos mucho por la promoción de la salud, de que el paciente, de que el ciudadano y de no sé qué. ¿Cuántas de esas acciones nosotros hacemos con nosotros mismos? ¿No? Hablamos mucho de la salud ocupacional y cuando vamos a un servicio encontramos una silla de metal donde el paciente, donde el enfermero, la enfermera está ahí sentado y no tiene siquiera una silla adecuada, ergonómica, para poder desarrollar su trabajo. Eso, colegas, debemos de garantizar por el tema de salud ocupacional. ¿No? Yo debo de contar con un espacio físico para que me garantice que yo puedo cumplir con mi trabajo adecuado. Ahora, si yo tengo un trabajo prolongado, entonces tengo que tener una sala donde yo pueda hacer retorno venoso. ¿No? Eso también es parte de lo que nosotros debemos de promover, colegas. Entonces, no les estoy diciendo que a partir de ahora ustedes vayan a pedir sus sillas adecuadas, ¿no? Aunque deberían de hacerlo. Pero, yo lo dejo ahí nada más, ¿no? O sea, es parte de lo que nosotros necesitamos porque afecta nuestra vida finalmente, queridos colegas. ¿No? Y lo tercero, y el cuarto punto, colegas, que habla Lalón en 1974 nos dice que también otro aspecto que impacta en la vida del ciudadano es los servicios de salud. ¿No? Por eso es que nosotros hacemos auditoría en servicios de salud. ¿Por qué? Porque, de cierta manera, la accesibilidad, la oportunidad y la capacidad que tienen los servicios de salud para poder atender la necesidad del ciudadano impacta en la vida del ciudadano. Por eso, colegas, yo les comento esto, ¿no? Ahora, ¿quién fue Lalón? ¿Alguien sabe quién fue Lalón? Lalón que hizo los determinantes sociales de la salud. Algunos me van a decir, es un enfermero, van a decir, ahorita, dicen un enfermero. ¿Quién era Lalón? 1974. Lalonde, 1974, determinantes sociales de la salud. ¿Quién era? A ver, colegas, a ver, a ver, quién era Lalonde. Bellery nos dice un abogado. Miren ustedes, llegó un abogado a un ministerio y, oh, sorpresa, dijo todo lo que Flores Nightingale dijo desde mucho antes, ¿no? Entonces, lo escribió, lo dijo, lo estableció, dijo, ¿no? Vamos a poner aquí, vamos a poner así y vamos a poner... Pero, claro, Lalonde era un abogado, era ministro de salud de Canadá. Y claramente que las condiciones de Canadá son súper diferentes a las condiciones del Perú. Entonces, por eso es que yo a veces, cuando leo, ¿no? A veces veo y en algunas, informes de auditoría ponen, ¿no? Sí, que la colega no llenó sus TIS, ¿no? Sobre todo en las unidades de cuidado intensivo. No llenó el TIS y como no llenó el TIS y yo digo, ¿no? Nos hemos acostumbrado tanto a utilizar instrumentos que no están adaptados al Perú. Por si acaso, colegas, utilizar un TIS no implica que ese TIS ayude a nosotros. El TIS es un instrumento internacional y si realmente queremos que funcione para el Perú, tenemos que adaptarlo a nuestras condiciones. No es lo mismo atender a un paciente en Canadá y en Estados Unidos que atenderlo en el Perú. Y no lo digo por la capacidad del profesional, lo digo más bien por la capacidad instalada y infraestructura que nosotros tenemos que claramente es muy diferente a la de otros países. A menos que trabajemos en unos lugares donde tengan estándares internacionales. Bueno, ahí sí, pues tú tienes tu estándar internacional, perfecto, aplica tú tu escala internacional. Pero si no, es solamente el hecho de que tú no tengas la suficiente cantidad de, este, que tú no tengas la suficiente cantidad de, por ejemplo, gasas, que no tengas la suficiente, todo eso impacta, ¿no? Entonces, yo le añadiría a estos cuatro determinantes de salud, le añadiría un quinto determinante de salud, la pobreza, ¿no? La pobreza también es un determinante que impacta directamente en la vida de las personas, sobre todo en la salud de las personas, ¿no? Muy bien. Entonces, como nosotros ya hemos debemos en la política nacional de la juventud, tiene un enfoque, perdón, la política nacional de salud, tiene un enfoque de curso de vida, un enfoque de género, y un enfoque también de discapacidad, ¿no? Entonces, lo que busca estos enfoques, ya, no es que generar confusión en las personas, no, sino que más bien lo que buscan es identificar cuáles son esas barreras que limitan el acceso a los servicios de salud o a que las personas puedan tener un, este, un adecuado servicio de salud, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, como nosotros sabemos, queridos colegas, ¿no? Nosotros nos basamos en una jerarquización, ¿no? Tenemos una jerarquización enorme. en primer lugar está la constitución, ¿no? Tenemos los tratados internacionales de derechos humanos, por eso la salud es considerado un derecho humano de, es algo inherente en la persona, algo que no puede cambiar, y tenemos también, luego de ello, tenemos los decretos supremos, las resoluciones supremas, las resoluciones ministeriales, los decretos regionales, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos resoluciones, ¿a través de qué aprueban, por ejemplo, la norma técnica de gestión de la historia clínica? A través de una resolución ministerial. Entonces, esa norma técnica de la historia clínica tiene, está por debajo de una resolución suprema, pero tiene un orden bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo, por ejemplo, decir, yo no puedo ir a un establecimiento de salud, ¿por qué es importante conocer esto? Por el manejo de las historias clínicas. Si en la historia clínica te dice que tú debes de tener cinco formatos, en la norma técnica te dice que tú debes de tener cinco formatos, tú debes de tener los cinco formatos, y si tú me dices, no, es que en mi establecimiento de salud el jefe ha sacado un memorándum y ha dicho que no va a tener cinco formatos, sino cuatro, entonces, ese documento que ha sacado tu jefe es inválido, porque está yendo en contra de una norma de mayor jerarquía. Por eso es que cuando nosotros hagamos nuestros protocolos dentro de los servicios, cuando nosotros hagamos nuestras guías técnicas dentro de los servicios, tenemos que basarnos en la norma técnica, porque la norma técnica está aprobada por una resolución ministerial, entonces, la resolución ministerial es, en jerarquías, está por debajo solamente de una resolución suprema, es decir, si yo como director de un hospital, hoy día quiero decir que a partir de hoy día, todas las gestantes son atendidas por las enfermeras, ideal, ¿no? Pero no, no puedo, ¿por qué? Porque hay una norma técnica que está por encima de lo que yo puedo escribir o lo que yo puedo decir como director del hospital. Por eso, colegas, siempre hay que ver la parte normativa, cuando nosotros hagamos auditoría en salud, veamos la parte normativa que es nuestro campo de acción y cómo es que nosotros podemos responder a veces a algunas personas que quieren, que nosotros comentamos algún tipo de exceso, ¿no? En algunos casos a veces nos dicen, no, pero haz tal cosa, o ve tal cosa, no, mejor escribe tal cosa dentro del informe de auditoría, no colegas, porque como les digo, ¿no? pero si a partir de ser auditor tú sobrepasas los límites establecidos para ti como auditor, entonces te pueden denunciar por abuso de autoridad, ¿no? Entonces, con cuidado, siempre con cuidado, calmantes montes, calmantes, calmantes, ¿ya? Por favor, muy bien. No sé si hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, colegas, alguna pregunta, preguntas, preguntas hasta aquí, a ver, por favor, preguntas, ya vamos a pasar a una segunda parte sobre lo que es la organización del sistema de salud, una vez que terminemos en la organización del sistema de salud, nos vamos metiendo a la historia clínica, que es parte de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. A ver, colegas, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario? Profesor, ¿puedo ir al baño? No, todos sentados, por favor, ahí, ¿ya? Todos sentados. Yo estoy viendo ahí, ¿quién se mueve, por favor? Muy bien, muy bien, gracias, Digit. Entonces, vamos a continuar. Organización del sistema de salud. ¿Cómo está organizado mi sistema de salud? Hay algo que yo todavía les les pregunto a veces a mis alumnos de la universidad y les digo, ¿no? A ver, colega, dígame, ¿cómo está organizado nuestro sistema de salud? Muy bien. Entonces, nos dice, ¿no? Nosotros en la organización del sistema de salud tenemos tres funciones, la función del sector público, el seguro social y el sector privado, ¿no? en el sector público están todo lo que nosotros conocemos como gobiernos regionales, minsa, ¿no? Fuerzas Armadas y policiales. Todo eso está dentro de lo que llamamos el sector público. Luego está el seguro social y el seguro social está conformado solamente por de salud. Y luego viene el sector privado que son las clínicas, pero que además dentro de este sector privado están también los seguros privados, ¿no? Muy bien. ¿Quién es el ente rector del ¿Quién es el ente rector del sistema sanitario en el país? A ver. ¿Quién es el ente rector del sistema sanitario en nuestro país? Ah, los agarré, eso no saben. A ver. Ya ves. Nadie escribe nada. Edith, no. ¿Quién te ha dicho? No, Edith. Everen dice Ministerio de Salud, Vicentina dice no. Muy bien. Lisbeth dice su salud, Mónica dice su salud. No. Miren ustedes. Nosotros, en la Constitución Política del Perú, establece que el Estado debe garantizar los servicios de salud. Pero no solamente debe garantizar, también debe supervisar el cumplimiento del funcionamiento de los sistemas de salud. Entonces, como necesitamos esas dos cosas, ¿no? Nosotros tenemos a, el ente rector del sistema sanitario en nuestro país, es el Ministerio de Salud. Es el único ente rector del sistema sanitario en nuestro país. el Ministerio de Salud. ¿Ya? Pero tenemos un organismo que se encarga de hacer supervisión, es decir, la vigilancia. Está mirando continuamente, está mirando continuamente. ¿A quién mira? A los establecimientos de salud. ¿Y para qué los mira a los establecimientos de salud? Los mira porque tiene que cumplir con las finalidades que hace. Entonces, ¿su salud hace un tipo de supervisión? Sí. ¿Hace auditoría? También hacen procesos de auditoría. Los colegas de su salud. Por eso es que, a partir de ahora que tú tengas tu certificado como auditor en salud, ya puedes tener otro campo de trabajo. También su salud, puedes irte a una IPRES, puedes irte a una, a una IAFA, puedes irte a, ¿no? Profesor, ¿qué es una IAFA? Acaba de decir, ¿qué es una IAFA? Ya, muy bien, colegas. A ver, ¿quién me dice qué es una IAFA? A ver, los leo así, súper rápido. Nery nos dice, a ver, ¿qué es una IAFA? ¿Qué es una IAFA? Los agarré. ¿Ven? ¿Qué es una IAFA? A ver, el Ministerio de Salud, a ver, el hospital, regional de Lambayeque, ¿qué es? ¿Es una IPRES o es una IAFA? ¿Qué es el hospital regional de Lambayeque? ¿Es una IPRES o es una IAFA? Vicentina dice, instituciones administradas de fondos, ahí, ¿de aseguramiento en salud? Sí, de aseguramiento en salud. ¿Qué es el hospital regional de Lambayeque? Muy bien. A ver, Vicentina nos dice, es una IPRES, es una IPRES, IPRES dice, ¿no? Ya, muy bien. Eso es el hospital regional de Lambayeque. ¿Y el CIS? ¿Qué es el CIS? ¿Es una IPRES o es una IAFA? A ver, ¿qué es el CIS? Muy bien. Te dicen, es una IAFA, es una institución administra, pero es por supuesto, ¿no? Está, por supuesto, es una IAFA. Ya, muy bien. ¿Y el CIS salud? ¿Qué es? ¿Es una IPRES o es una IAFA? A ver, ¿qué es el CIS salud? ¿Qué es el CIS salud? ¿Es una IPRES o es una IAFA? A ver. ¿Qué es el CIS salud? ¿Una IPRES o es una IAFA? Me dicen, es una IPRES, es una IAFA, es una IPRES, es una IAFA. Pónganse de acuerdo, a ver, ¿qué es el CIS salud? ¿Una IPRES o una IAFA? A ver, tienen que ponerse de acuerdo. Brigitte me dice ambos. ¿Puede ser ambos? Lucy Carreño me dice ambos. Muy bien. ¿Qué ocurre con la salud? El salud administra sus propios fondos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene una fuente de financiamiento o un financiador de las atenciones. Es decir, yo como ciudadano me voy a hacer atender en un establecimiento de salud y presento mi carnet que tengo CIS. Entonces, ¿quién cubre mi atención? Mi atención la cubre la IAFA, ¿no? Que es el CIS. Entonces, ahí, el Hospital Honorio Delgado se convierte en una institución prestadora de servicios de salud, ¿no? El Hospital Goyeneche es una institución prestadora de servicios de salud. Sin embargo, ¿quién paga la atención? La paga el Seguro Integral de Salud. Mi CIS, ¿no? Entonces, esa es mi llamo. Y, en el caso de salud, es mixta. Porque E-Salud es una institución que administra también los fondos de servicios de salud. Ahora, yo les hago otra pregunta. ¿Salud, Paul? ¿Qué es Salud, Paul? ¿Salud, Paul es una IAPRES o es una IAPRES? A ver. Salud, Paul. A ver, ya, ahí se los agarré, ya. Con eso ya, jalados hasta el final. No, dice IAPRES. Muy bien. Salud, Paul es una IAPRES. ¿No? Porque administra. Evelin nos dice IAPRES. No, 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 Evelin, no. Es una IAPRES. Vamos a hacer de acuerdo. Vamos a borrar. Ya, vamos a borrar. Es una IAPRES. Ya, es una IAPRES. Muy bien. IAPRES. Y AFA, ¿por qué? Porque administra los fondos de la familia policial. Entonces, ahí, el hospital de la policía que queda aquí, en la cuadra 10 de la Avenida Brasil de Lima, este, esta IAPRES, esta institución prestadora de servicios de salud, atiende a los policías. Pero, ¿quién le paga la atención? Le paga la atención Salud, Paul. Entonces, es el que administra los fondos. Muy bien. Y así también tenemos a nivel del sector privado. Entonces, ya hemos, ya tenemos entonces claro qué es una IAPRES y qué es una IAPRES. ¿No? Por favor. Eso es muy importante. A partir de ahora, cuando terminen y saquen su certificado de auditor en salud, se van a trabajar a las IAPRES. ¿Por qué? Porque ahí necesitan un montón de, de, de auditores en salud. Busquen convocatorias IAPRES. ¿No? Entonces, ahí, Salud, Paul, este, CIS, salud, Seguros Privados, MAFRE, RIMAC, la Positiva, todos aquellos que sean IAPRES buscan auditores en salud. ¿Por qué? Porque necesitan auditar la atención del paciente. ¿No? Muy bien. Ahora, si bien es cierto ya conocemos quienes prestan el servicio, que son las IAPRES, ¿no? El sesenta y cuatro, más del sesenta y cuatro por ciento de la población se atiende en el Ministerio de Salud. Es decir, el Ministerio de Salud es el principal proveedor de los servicios de salud. El otro cero punto cinco por ciento de la población se atiende en las fuerzas armadas y policiales. Y en el salud tenemos al treinta punto cinco por ciento de la población. ¿No? Justamente a la población que es, ¿no? Porque para que tú puedas tener un seguro, primero tienes que tener un trabajo formal. Tú también puedes tener este seguro de manera particular si, si es que aportas como independiente, ¿no? Y el otro diez por ciento que queda, queda para los seguros privados. ¿No? Muy bien. Entonces, como ya habíamos visto, el Ministerio de Salud es quien se convierte en el ente rector del sistema sanitario. Le corresponde al Ministerio de Salud hablar sobre la conducción sectorial, la regulación y fiscalización y la armonización de la provisión de los servicios de salud. ¿No? Además, el Ministerio de Salud también es el responsable de garantizar el aseguramiento en salud, la modulación del financiamiento, la medición de la ejecución de las funciones esenciales de la salud, ¿no? Entonces, esta conducción sectorial, ¿no? La regulación en salud debe tener la perspectiva integradora de la salud pública. Es decir, debe estar asociado el Estado, la sociedad y el mercado. Es decir, que debemos ofrecer lo que corresponde. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar sobre qué es un establecimiento de salud y qué es un servicio médico de apoyo. ¿Ya? ¿Es lo mismo decir establecimiento de salud que decir servicio médico de apoyo? A ver, ¿quién me dice? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo decir establecimiento de salud que decir servicios médicos de apoyo? A ver, los leo. Seguro que sí. Yo pienso que sí, que el establecimiento de salud es lo mismo que un servicio médico de apoyo. Pero a ver, ¿qué dicen los colegas que están participando aquí en la sala? A ver, los que siempre participan. No me dejen solo, por favor. Muy bien. A ver, es lo mismo decir, por ejemplo, dice Flor, dice, no, no son lo mismo. Uno es de laboratorio. Pero yo dentro de mi hospital puedo tener un laboratorio. Y deja de ser un establecimiento de salud. Flor Marapara dice, imágenes. Seaden dice, no es lo mismo. ¿Ya? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. Uy, no. Ahora sí los agarran. ¿Ven? Muy bien. Entonces, los establecimientos de salud, a ver, ¿qué dice Seaden? Dice, Mila dice, servicio médico de apoyo son los que incluyen el apoyo de imagen y tratamiento. Los establecimientos de salud denominado IPRES en el nivel 1-1 no tienen laboratorio. No es lo mismo. Y es una IPRES. Ah, mira, Seaden dice, claro, yo puedo tener un laboratorio. Dije yo, no. Pero Seaden me dice, no, pero no necesariamente. Tú también podrías tener, ser 1-1, no tenés laboratorio, pero sigues siendo establecimiento de salud. Muy bien. Seaden, muy bien. Yo lo que les quiero decir con esto es que cuando yo quiera hacer auditorías, yo voy a auditar dentro de los establecimientos de salud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los establecimientos de salud son los que me prestan el servicio de salud. ¿Ya? En cambio, los servicios médicos de apoyo solamente permiten, de alguna manera, contar con mayores elementos y mayores insumos para poder brindar mi atención. ¿No? Entonces, ahí radica la experiencia, ¿no? Mira, entonces, el establecimiento de salud es donde realizan atención de salud en régimen ambulatorio o de internamiento. ¿No? Por ejemplo, el 1-1, 1-2 y 1-3 son régimen ambulatorio. Sí o sí, son régimen ambulatorio. En cambio, los establecimientos 1-4, 2-1, 2-2, 2-E y el tercer nivel de atención también ya de por sí tiene internamiento. ¿No? Entonces, el establecimiento de salud constituye la unidad operativa de la oferta de servicios de salud según el nivel de atención y clasificación de acuerdo a su categoría. En cambio, los servicios médicos de apoyo son unidades productoras de servicios de salud que funcionan independientemente o dentro de un establecimiento con internamiento o sin internamiento. ¿Cuáles son mis establecimientos de salud sin internamiento? Me dicen que son aquellos donde atienden uno o más profesionales de la salud que desarrollen actividades que se restringen solamente a la atención clínica ambulatoria o a la realización de procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación. ¿No? Y también tenemos los otros que son los servicios, los establecimientos de salud con internamiento que son aquellos que brindan atención integral, general o especializada al usuario, agudo o crónico y que para realizar atenciones o procedimientos clínicos o quirúrgicos con fines diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación requieren permanencia y necesidad de soporte a asistencia. ¿No? Muy bien. Y aquí ya habíamos visto justamente lo que les había mencionado hace un momento. ¿No? Este... Las IAFAS que ya habíamos visto. ¿No? Entonces, colegas, ¿cuáles son los procesos que debe tener todo establecimiento? ¿No? Los procesos que debe tener todo establecimiento son procesos estratégicos, procesos operativos, procesos de apoyo. ¿Ya? Los procesos estratégicos están relacionados a la planificación y organización de los sistemas de salud. Por ejemplo, ¿cómo planifico yo a través de mi POA? ¿No? Esa es una herramienta, es un instrumento para que yo pueda planificar. ¿Qué es el POA? El POA es el Plan Operativo Anual. ¿No? También tengo mi PEI. ¿Qué es el PEI? A ver, ¿qué es el PEI, colegas? PEI, PEI. Dentro de mis procesos estratégicos, ¿sabes? SEADEN nos dice... Mira, SEADEN es de la RIS-Bagua. Muy bien. SEADEN. El Plan Estratégico Institucional. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos conocimiento de cuáles son nuestras herramientas de planificación? Justamente, colegas, porque todo lo que nosotros hagamos en la auditoría está relacionado a esos procesos estratégicos. ¿Qué puedo evaluar? ¿Qué puedo auditar yo? Justamente puedo auditar todos esos procesos estratégicos que requieren o que son de interés de la población. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Los procesos operativos. ¿Qué es lo que yo puedo auditar dentro de los procesos? Todos los tres procesos son auditables, ¿sabes? Ustedes pueden auditar procesos estratégicos, pueden auditar procesos operativos y pueden auditar también procesos de apoyo. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, en los procesos operativos, ustedes pueden auditar la atención en servicios de salud. ¿No? Pueden auditar la docencia del establecimiento de salud, la investigación del establecimiento de salud. ¿Ya? También podemos auditar los procesos de apoyo. Es decir, la gestión de recursos tecnológicos, la gestión de recursos humanos y la gestión de insumos y materiales. ¿No? ¿No? Muy bien. Ahora, ya nosotros tenemos, o ya nosotros sabemos, ¿no? que, este, tenemos una ley general, perdón, tenemos una, este, tenemos una política nacional multisectorial de salud, ¿no? Pero, también, colegas, nosotros tenemos un marco legal para el desarrollo de nuestras actividades, de nuestras funciones, ¿no? Y, en ese sentido, este marco legal establece que, en la ley 26.842, la ley general de salud, que fue, este, aprobada en 1997, en el gobierno de, este, Alberto Fujimori, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 37? Nos dice, los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o su modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normativas técnicas que dicta la autoridad de salud. ¿No? ¿Y eso qué implica? O sea, implica que si yo quiero ser un nivel 1-1, pues tengo que tener lo que me pide el nivel 1-1, ¿no? Por ejemplo, a ver, una pregunta, ¿no? Yo sé que ustedes ya lo saben, pero solo para preguntar nomás. A ver, ¿un establecimiento 1-1 puede tener un médico? A ver, ¿un establecimiento 1-1 puede tener un médico? Lucy dice, no, Valet dice, no, Brigitte dice, no, Seaden dice, no, Danitza dice, no, Elizabeth dice, sí, Diana dice, no, Kispe dice, sí, si tiene equipo, sí, Jenny dice, no, Flor Marapa dice, no, no, dice, Evelyn dice, no, Brigitte dice, así, dice Brigitte, dice, no, este, Carla, dice, Carla, dice, Carla, dice, no, ya, Seaden dice, se tendría que subir el nivel, ya. Muy bien, miren, miren, es bien mi pregunta, yo les he preguntado, ¿un establecimiento de salud de nivel 1-1 puede tener un médico? Y todos me han respondido, no, dice, no, incluso este, Brigitte me ha puesto así, ya he abierto los ojos así. A ver, ¿puede o no puede? Ah, muy bien. Dice sí, sí. Claro, porque mi pregunta es, ¿puede tener? Yo no les he dicho que para poder abrir mi establecimiento 1-1, necesito un médico, ¿no? O requiero un médico. No, porque la norma técnica te dice que para el nivel 1-1 no requieres médico. Pero eso no significa que no puedas tener médico. Si tú quieres tener médico, puedes tener un médico, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante, colegas, que nosotros hablemos sobre estos procesos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el reglamento de establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo, ¿no? Donde nos habla de los procesos de categorización y recategorización, ¿no? Entonces, justamente lo que yo les decía hace un momento. Yo puedo auditar en el primer nivel de atención, yo puedo auditar. Flor Marapara dice, puedes tener, pero ya sería nivel 1-2. No necesariamente Flor, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque yo para poder ser 1-2, si yo soy 1-1 y quiero ser 1-2, entonces yo tengo que cumplir la norma técnica para el proceso de recategorización, ¿ya? O sea, no es que yo ya vine el médico y ya me convertí en 1-2, no. O sea, es un proceso en el cual yo tengo que pedir mi recategorización, ¿no? Y para ello se tiene que garantizar que el establecimiento va a tener, de todas maneras, un médico todo el tiempo. ¿Es necesario que en el Perú todavía haya establecimientos de salud 1-1? Ya no. ¿No? Porque por lo menos en los establecimientos de salud en todos, debería por lo menos haber un equipo básico de salud. ¿Y qué implica un equipo básico de salud? Un médico, una enfermera y un obstetriz. ¿No? Es el equipo básico que debe tener cualquier establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque así garantizamos la protección de la vida del ciudadano en sus diferentes etapas de vida. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos diferentes marcos normativos que nosotros podemos utilizar. Colegas, recuerden que en la sesión de hoy lo que yo les estoy estudiando son elementos para que ustedes tengan en consideración a la hora que hacen sus auditorías. A veces nosotros pensamos que la auditoría es solamente revisar el papel. Agarramos el papel y empezamos a decir, ah, ya, tiene o no tiene, cumple o no cumple, escribió con lapicero azul y escribió con lapicero rojo. No. Eso no es una auditoría. Una auditoría tiene que tener un marco conceptual, tiene que tener un marco teórico. Es decir, yo me fundamento sobre una base legal. Y esa base legal me dice a mí que en el establecimiento tal debe de existir una historia clínica de emergencia. Y en ese establecimiento no hay historia clínica de emergencia. Por ende, estamos contraviniendo la norma técnica que establece, la 021 del año 2010, que establece tal cosa. La norma técnica tal del 2011 que establece tal otra cosa. Eso es lo que nosotros debemos de tener y de conocer. ¿No? Muy bien. Ahora, también ha habido diferentes distorsiones del proceso de categorización, como lo hemos mencionado, y uno de ustedes muy bien lo ha planteado. Que a veces estos procesos de categorización, cuando no conocemos bien la norma técnica, bueno, entonces empezamos a cometer algunos errores que son involuntarios. ¿No? Entonces, es importante que nosotros conozcamos la norma técnica de categorización. Sí, ¿por qué? Porque nos permite, ¿no?, clasificar al establecimiento de salud por capacidad resolutiva y define también los establecimientos de salud. ¿Qué es la categoría? La categoría es la clasificación por la cual se va a caracterizar los establecimientos de salud en base a los niveles de complejidad y características funcionales comunes, ¿no? Para lo cual cuentan comunidades productoras de servicios de salud. La recategorización. ¿Qué es la recategorización? Es el proceso que se realiza una vez que ya tienes determinada tu categoría y quieres tú subir al siguiente nivel y para ello pides la categorización. También es importante, colegas, que ustedes conozcan que tú puedes recategorizar hacia arriba y puedes recategorizar hacia abajo. No necesariamente la recategorización es hacia arriba. Por ejemplo, si yo tengo un establecimiento de salud de nivel 1-4, pero no tengo hospitalización, voy a categorizar para 1-3. Entonces, cuando vengan a hacerme la supervisión, tengo que regresar uno atrás. ¿No? Muy bien. Ya conocemos los niveles también de atención. Primer nivel de atención. Segundo nivel de atención. Y la organización de acuerdo a cada una de las categorías de los establecimientos de salud. Esto te dice la norma técnica de salud, colegas. ¿No? La norma técnica 079, que te dice que para el nivel 1-1, lo mínimo que debes de tener, ¿qué es? Es contar con un técnico de enfermería. Y te dice, adicionalmente, puede contar con enfermera y obstetriz y médico itinerario. Adicionalmente. Luego está también el personal médico general. ¿No? Por favor, permítame un minutito nada más. Un minuto. Un minuto. Gracias. 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 Muy bien. Aquí tenemos todas las normas relacionadas a la categoría y a la categorización de los establecimientos de salud, ¿no? Cómo es que se atienden tanto en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención, cómo es que nosotros podemos aquí evaluar, ¿no? Del 1-1, por ejemplo, en el MINSA nosotros lo llamamos puesto de salud, en la Policía Nacional de Perú lo llaman puesto sanitario, en la FAP lo llaman posta médica, en la naval se llaman servicio de enfermería o servicio de sanidad, y en los privados son los consultorios, ¿no? Y así vamos viendo del 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4, ¿no? Muy bien. Aquí algunas características de qué es lo que se requiere para esta norma técnica. Muy bien. Entonces, queridos colegas, aquí les presento un cuadro sobre todo de cómo están los establecimientos de salud a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional existen 8.515 establecimientos de salud. De estos 8.515 establecimientos de salud, casi casi el 97% de establecimientos corresponde al primer nivel de atención, ¿no? ¿Dónde están los principales...? ¿Dónde están los principales...? ¿Dónde están los principales...? ¿Sí se nota, no, mi presentación? ¿Sí se ve? Ya, perfecto. Sí. ¿Dónde están los principales establecimientos de salud del nivel 1-1? Están en el primer nivel, en el 1-1, casi el 53%, ¿no? Es decir, en nuestro país, más de 4.327 establecimientos solamente cuentan con un médico, perdón, con una enfermera, con un obstetriz o con un técnico de enfermería, ¿no? Entonces, creo que eso nos debería de llamar a nosotros un poco la atención, ¿no? Para que nosotros podamos desarrollar algunas otras actividades que permitan garantizar el real acceso de los derechos de los ciudadanos a los servicios de salud. Acá tenemos, por ejemplo, los aspectos claves de la organización y gestión de los servicios de salud para la auditoría en salud, ¿no? Nosotros podemos evaluar ya la estructura organizativa de los servicios de salud para asegurar que esté diseñada de manera eficiente y efectiva, ¿no? Es decir, nosotros podemos evaluar el proceso de organización. También podemos hacer una auditoría de la gestión del personal de salud, incluyendo la selección, la capacitación, la evaluación del desempeño y el desarrollo profesional. Entonces, sí podemos hacer también nosotros un proceso de auditoría en gestión de recursos humanos. Tenemos también, podemos hacer una gestión o podemos hacer una auditoría sobre la gestión de los recursos financieros. Podemos hacer también la gestión de la calidad, es decir, podemos hacer una auditoría de salud para analizar los sistemas y procesos de gestión de la calidad para asegurar que cumplen los estándares y regulaciones establecidas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder hacer procesos de mejora continua. Luego, también podemos hacer auditoría de la gestión de la información. ¿Qué implica? La gestión de la información médica y administrativa para garantizar precisión, confidencialidad, integralidad y disponibilidad. ¿No? Esto que incluye, incluye la revisión de los sistemas de registro de pacientes, sistemas de información de salud, protección de datos personales y cumplimiento de las normativas. ¿Qué más? La gestión de infraestructura y equipamiento. La auditoría verifica la adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y equipamiento médico para garantizar un entorno seguro y funcional para la atención de los pacientes. Y luego, también, podemos hacer una auditoría sobre la atención del paciente. ¿Estableciendo qué? Estableciendo en base a los cinco indicadores de gestión. El porcentaje de satisfacción de los pacientes, la reducción del tiempo promedio de programación, el porcentaje de población afiliada en un seguro de salud, el porcentaje de financiamiento del gasto directo de bolsillo y el porcentaje de establecimientos que implementan historias clínicas selectivas. ¿No? Muy bien. Hasta aquí tenemos todo lo que está relacionado al tema macro. Ya, ya conocemos entonces la política nacional de salud, ya conocemos también de alguna manera los aspectos fundamentales a la norma técnica de manejo o categorización de los servicios de salud. Así que ahora vamos a entrar ya a la parte que nos corresponde al tema de la ley general de salud. ¿Ya? Para ello, queridos colegas, nos vamos a tomar unos minutitos, yo voy a tomar un poquito de agua, también para que ustedes vayan a tomar un poquito de agua, ya, y nos reencontramos en diez minutos, ¿está bien? ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Muy bien, colegas, no se vayan, por favor, viene lo más importante, por favor. Ya, vamos a hablar sobre la historia clínica, vamos a hablar sobre, uff, tenemos un montón de temas para poder conversar. Gracias. Muy bien, volvemos, volvemos. ¿Cómo están? Muy bien. Voy a compartir entonces ahora. Muy bien, entonces, como estábamos hablando, queridos colegas, queridas colegas. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros desarrollamos, tiene que tener elementos del enfoque de derechos humanos. No, nosotros no podemos actuar bajo la sombra de nada, no, tenemos que actuar bajo el enfoque de derechos humanos. Todo lo que nosotros hacemos, los servicios de salud que nosotros promovemos, los promovemos bajo este enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta y tenerlo claro, clarísimo, que el artículo 1 de la Constitución Política del Perú establece que el fin supremo del Estado, es decir, el fin supremo del Estado peruano, es que es la persona, ¿no? Es la persona, y que esta persona viva en dignidad. Entonces, aquí tenemos que la persona, pues la persona humana debe de vivir en dignidad. Y ahí es donde se establece esta dualidad entre el Estado y el ciudadano, ¿no? El Estado existe porque existen ciudadanos. Eso es importantísimo. Un establecimiento de salud existe porque existen ciudadanos. Un servicio de neonatología existe porque existen nuevos ciudadanos. Entonces, nuestro enfoque debe estar basado en ello, ¿no? En que el Estado, en el Estado y el ciudadano. El Estado es el titular de la obligación y el ciudadano es el titular de derechos. ¿Qué implica esto, queridos colegas? Esto implica que como Estado, ¿no? Se garantiza que los ciudadanos puedan acceder a todos sus derechos. Cuando una persona va a un establecimiento de salud, no va a pedir un favor, va a exigir un derecho, ¿no? Va a ejercer su derecho a la salud. El Estado debe garantizar. Entonces, ahí, por eso es que a veces se te diversa esta idea de el paciente, ¿no? No, colegas, es el ciudadano, ¿no? Y es el ciudadano el que va a ejercer su derecho a la salud. Aunque nos cueste, aunque sea difícil entender para nosotros, es un ciudadano, ¿no? El recién nacido también es ciudadano. La persona adulta mayor también es ciudadano. ¿Y qué hace? Va a hacer un ejercicio de sus derechos humanos. La Constitución Política del Perú establece diferentes tipos de derechos, ¿no? Los derechos personalísimos, los derechos a la libertad, los derechos a la seguridad, los derechos de participación, los derechos al debido proceso, ¿no? Son todos estos grupos de derecho que nos permiten finalmente, por ejemplo, en el grupo de derechos a la seguridad, está el tema de la salud, el trabajo, la vivienda, la seguridad social. Es un derecho constitucional, es un derecho humano, colegas, ¿no? Es un derecho constitucional y es un derecho humano. Muy bien. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Sí. Gracias. Entonces, como les mencionaba yo hace un momento, la Constitución Política del Perú del año 1993 establece en el artículo 7 que todos tienen derecho a la protección de su salud. ¿Qué implica ello? E implica que todos tenemos derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. El artículo 9, y ahí era donde yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Te dice, el Estado determina la Política Nacional de Salud. ¿A través de quién? A través del Ministerio de Salud. Pero también te dice que el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Entonces, norma a través del Ministerio de Salud. ¿Y supervisa a través de quién? Supervisa a través de la Superintendencia Nacional de Salud. El artículo 10 menciona, el Estado, el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Y el artículo 11 menciona que el Estado, ¿no?, garantiza libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas, y supervisa su eficaz funcionamiento, ¿no? Bueno, ahora, como también les había mencionado hace un momento, nosotros tenemos una Ley General de Salud. ¿Pero qué es la Ley General de Salud? Nos dice que la Ley General de Salud es la regla primordial, ¿ya?, e imperativa en la que se basan los demás reglamentos del país para la dispensación de los servicios de índole sanitario, de salud, tales como servicios médicos, productos farmacéuticos, insumos, instrumental sanitario, quirúrgico, cosmético, entre otros, ¿no? Es decir, ¿no?, existe una ley que a nosotros nos va a decir, oye, por si acaso, esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Entonces, existe la Ley General de Salud. ¿Y de qué se compone la Ley General de Salud? La Ley General de Salud se compone en lineamientos, ¿no? Hay lineamientos que yo debo de seguir en el marco de la Ley General de Salud, ¿no? ¿Y para qué existen esos lineamientos? Para poder asegurarme de que exista un adecuado funcionamiento y una regulación adecuada también de las actividades que se relacionan con el tema de salud, ¿no? Bueno, esta Ley General de Salud, la 26.8.42, anoten bien, 26.8.42, eso deberíamos de conocerlo todos los profesionales de la salud. Esta Ley 26.8.42, promulgada el 9 de julio de 1997 y publicada el 20 de julio de 1997. Cuenta con un título preliminar, con 18 máximas, un título primero, donde se establece, ¿en qué se establece en el título primero? Se establecen los derechos de salud, ¿no? Se establecen los derechos de salud. Derechos, deberes, responsabilidades, y concernientes a la salud individual. Luego el título segundo menciona de los deberes, restricciones y responsabilidades en condición de la salud de terceros. Y finalmente el título tercero del fin de la vida, ¿no? Muy bien. El título cuarto de la Ley General de Salud nos dice que de la información en salud y su difusión, y el título quinto de la autoridad de salud. El título sexto nos dice sobre las medidas de seguridad, infracciones y sanciones, ¿no? Y finalmente existen seis disposiciones complementarias, transitorias y finales. ¿Qué promueve la Ley General de Salud? La Ley General de Salud promueve, la 26.8.42, promueve que el Estado, ¿no? Debe proteger, regular, vigilar, promover la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la premisa que la salud es una condición indispensable del desarrollo humano, dice, ¿no? La salud es una condición indispensable del desarrollo humano, ¿ya? Muy bien. Entonces, luego también, ¿qué nos dice? Nos dice que el Estado, ¿no?, este, debe garantizar la formación, capacitación y entrenamiento de recursos humanos. Luego también nos habla de que existen poblaciones de menores recursos y el Estado promueve el aseguramiento universal, promueve la investigación científica y tecnológica, y también nos menciona que toda persona está obligada a proporcionar a la autoridad de salud la información que le sea exigible de acuerdo a ley, y el Estado promueve la participación de la comunidad en la gestión de los servicios de salud. Ahora, el título uno de la ley general de salud, la veintiséis ocho cuarenta y dos, nos establece claramente los derechos, deberes y responsabilidades concernientes a la salud individual. ¿Y qué nos dice en el marco del título uno? Nos dice, el artículo uno dice, toda persona tiene el derecho a libre acceso a prestaciones de salud. No dice Pedrito, Juanita, Marco, no. Dice, toda persona, toda persona tiene derecho a libre acceso a prestaciones de salud y a elegir el sistema previsional de su preferencia. Eso es lo que dice el título uno, ¿no? De los derechos. Muy bien. El título dos, de los deberes, restricciones y responsabilidades en consideración a la salud de terceros, dice, el artículo veintidós, para desempeñar, miren, escuchen bien, colega, ¿ya? Y aquí partimos ya, lo que vamos a ir revisando en el tema de la auditoría de la historia clínica. Te dice, de los deberes, restricciones y responsabilidades en consideración a la salud de terceros. ¿Qué te dice el artículo veintidós? Te dice, para desempeñar actividades profesionales propias, dice, propias de la medicina, odontología, farmacia, o cualquier otra relacionada con la atención de la salud, se requiere tener título profesional en los casos que la ley así lo establece y cumplir con los requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento y demás que dispone la ley. Entonces, ¿qué te dice la ley general? La ley general te dice, en el artículo veintidós, que para que tú puedas escribir en una historia clínica, debes tener un título profesional. Bueno, siendo así, quiero hacerles una pregunta. ¿El interno puede escribir en la historia clínica? ¿Qué dicen ustedes? ¿El interno puede escribir en la historia clínica? Brigitte dice, no, no. Jacqueline dice, sí. Gina dice, no, no, no. Lucy dice, sí. Mila dice, sí. Dice, no, 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 no. Muy bien. Y ya que le dice, pero firma el doctor. Alicia dice, sí, porque no tiene sello. Sí, pero no puede firmar. Muy bien. Entonces, colegas, y ahora les hago otra pregunta. ¿El residente de medicina puede firmar la historia clínica? ¿El residente de enfermería puede firmar la historia clínica? ¿Qué dicen ustedes? Dicen, sí, no, no, sí, 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 no, sí, 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 no, dicen, no, no, el residente no puede. Sí, siempre y cuando esté validado por el jefe de guardia o asistente, sí, porque es profesional. Sí, el residente ya. Miren, colegas, esto es claro, ya. Ahora, el interno no puede ni escribir ni suscribir una historia clínica. ¿Por qué? Porque ya el hecho de que tú escribas en la historia clínica es ejercicio profesional, ¿no? Cuando uno viene y te dice, pásale un metamisol, ya, pero está escrito en la historia clínica. No, ahí ahorita lo escribo y le pone ahí, ¿no? Metamisol lo escribe y le pone el sello, ¿no? Entonces, eso no corresponde, colegas, porque eso ya es el desempeño de la actividad profesional. Y la ley general de salud es clara. Dice, para desempeñar actividades profesionales propias de tan, 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 se requiere tener título profesional, colegas. Ya. Entonces, el interno no puede pasar visita solo. El interno de enfermería no puede administrar tratamiento solo. Tiene que estar, yo he visto, en algunos lugares donde dejan a los internos de enfermería solos en la administración de un servicio. Eso no es correcto, colegas. ¿No? Eso no es correcto. Y eso lo vamos a ver, luego. Pero no es correcto. ¿Por qué? Porque la ley general es clara. Te dice que debes de tener título profesional. Ahora, el residente. ¿El residente puede firmar la historia clínica? No. ¿Por qué? Porque el residente también es una persona que está en proceso de formación, colegas. ¿No? Y la ley general de salud es clara. Y te dice que debe cumplir con los requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento y demás que dispone la ley. Es decir, si tú firmas como especialista, no, no puedes ser, no puedes firmar, no puedes ser un residente. Porque la norma te establece, si tú quieres ser, firmar como especialista, tienes que ser especialista. Es decir, tienes que tener un colegio de especialista, ¿no? Entonces, colegas, debe ocurrir en cualquier espacio. Y por eso es que es muy importante de que ustedes tengan claro qué implica el ejercicio profesional. El ejercicio profesional implica ello. Ya. Muy bien. A ver. H-R-V-F nos dice que quiere participar. A ver. H-R-V-F. Buenas noches. Perdónenme que no haya renombrado. Mi nombre es Herma Lucana. En relación a lo que usted está mencionando, ¿no? De los residentes. Yo también hice la especialidad en modalidad residencia. Y de manera inicial, ¿no? Fue un poquito, digamos, chocante en la primera oportunidad que tuve esta experiencia. Cuando tuve que salir a realizar una actividad extramural, la suspendieron porque no tenía el profesional asistente que iba a realizar el acompañamiento, ¿no? Decían así, si bien es cierto, ya tienes el título de enfermera general, pero ahora en todo tu proceso de formación tienes que tener el monitoreo de la enfermera especialista. Puedes realizar la firma de historio y toda la documentación, pero sí o sí tiene que tener el visto bueno de tu enfermera asistente, la especialista. Entonces, si bien es cierto, en ese proceso, si no entendemos el tema legal, pues, nos podemos incomodar y todo, ¿no? Sin embargo, pues, las atribuciones legales que traen las implicancias es necesario poder orientar también a nuestros colegas y compañeros. Gracias. Muy bien, ¿no? Muchas gracias. Y es así, pues, ¿no? A veces nosotros pensamos y decimos, no, pero ¿por qué? Si yo ya soy residente, yo ya tengo ya todas las, todos los pergaminos, ¿no? Es más, yo ya sé más que el asistente. Dice, no, no importa. No puedes. No te permite. Cuando tengas el título, ahí ya vas a ser especialista. Entonces, eso es lo que corresponde, colega, ¿ya? Entonces, y cuando nosotros permitimos, de repente, en algún momento vamos a caer en un error. Y ese error, colegas, es, lamentablemente, nosotros estamos expuestos a poder tener procesos administrativos. También estamos expuestos a poder tener procesos civiles, pero lo más difícil son los procesos penales, ¿no? Entonces, este, yo, sí, ahí hay que tener cuidado, ¿no? ¿Quién firma? ¿Cómo firma? ¿No? Eso es importante. Tanto para los médicos como para los enfermeros. Para todos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice sobre la información en salud y su difusión? ¿Cómo? Toda persona natural o jurídica, es decir, ustedes, o una empresa, puede ser una institución, persona jurídica, dice, ¿no? Está obligada a proporcionar de manera correcta y oportuna los datos que la autoridad de salud requiere para la elaboración de las estadísticas, la evaluación de los recursos en salud y otros estudios especiales que sean necesarios realizar y concurran al conocimiento de los problemas de salud o de las medidas para poder enfrentar, ¿no? ¿Qué más? Nos dice también que el artículo 120 de la Ley General de Salud nos dice que toda información en materia de salud que las entidades del sector público tengan en su poder es de dominio público, ¿no? Entonces, ¿qué significa, queridos colegas? Que yo, por ejemplo, yo puedo pedir por acceso a la información pública, yo puedo pedir cuántos pacientes con tuberculosis tiene la microred San Martín. Yo puedo pedir, yo puedo mandar una carta y decirle, señores, yo quiero saber cuántas personas han sido diagnosticadas con problemas de salud mental durante el periodo de enero a septiembre del 2024. Y me lo tienen que entregar, porque esa es información de acceso público. Sí, 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 por supuesto, siempre y cuando no tenga información que pueda afectar la intimidad personal y familiar. Es decir, yo puedo decir, este año hemos tenido 20 casos de pacientes con intento de suicidio, pero lo que no puedo decir es quiénes han sido las personas con intento de suicidio. Eso es diferente, ¿ya? Entonces, ¿qué es deceptuada, dice, toda la información que pueda afectar la intimidad personal y familiar o la imagen propia, la seguridad nacional y las relaciones exteriores, así como aquella que se refiere a aspectos protegidos por las normas de propiedad industrial de conformidad con la ley de la materia? ¿Cuáles son los elementos para evaluar el respeto a los derechos? Y esto, colegas, es parte de lo que nosotros debemos hacer cuando evaluamos la auditoría, cuando hacemos una auditoría. Primero, la disponibilidad. Es decir, tener un número suficiente de establecimientos de salud para que los ciudadanos puedan acceder de manera amplia. No es posible de que nosotros digamos, tengo establecimientos, pero no tengo camas. Tengo establecimientos, pero no tengo personal. Luego también la aceptabilidad. ¿Qué significa respeto de la ética médica? Que los servicios sean adecuados culturalmente, que estén apropiados, con enfoque de género, con enfoque de siglos de vida. Que nos permita una accesibilidad, es decir, que no discriminemos a ninguno de nuestros usuarios de salud. Que exista una accesibilidad física, una accesibilidad económica, un acceso a la información. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho cuando un paciente, que es del CIS, ¿no? Va a un establecimiento de salud y le cobran por la apertura de la clínica. Yo me quedo así, ¿no? Y luego, encima todavía, le dicen, ah, pero tienes que comprar el carnet de la historia clínica. Mis ojos se abren más. Y peor todavía, te dicen, ah, y encima tienes que comprar la mica para el carnet de la historia clínica. Si no, no te puedo atender. Y yo ya me quedo así, ¿no? Ya no sé por dónde mirar. Colegas, me sorprende mucho, porque eso es una barrera que limita el acceso de los ciudadanos a un derecho fundamental como es la salud. Yo, cuando yo pueda, voy a empezar a asesorar a pacientes para que denuncien ese tipo de barreras burocráticas. No debería de existir, colegas. Si yo soy del CIS, yo soy del CIS. ¿Por qué me tienen que obligar a pagar una historia clínica? Si es tu herramienta para que tú puedas desarrollar el trabajo que estás diciendo. Tú, al CIS, le vendes una consulta. Y esa consulta, colegas, esa consulta dentro de la consulta que tú le vendes al CIS o a E-Salud o a quien tú le vendas, tu consulta, ya incluye el uso de la hoja BOM, hay un costo para ese servicio. Hay insumos, hay materiales, hay insumos y hay servicios, la persona, y lo que tú entregas es un producto y el producto es la consulta. Ese producto que tú vendes ya está incluido eso que tú dices porque tú me estás cobrando doble. Y es más, en algunos casos se les pierde la historia clínica y es peor. Te cobran cinco soles la búsqueda de la historia clínica, colegas, y eso es el colmo. O sea, claro, no lo digo por ustedes, pero si ustedes son jefas de un establecimiento, si ustedes son jefes de un class, no lucremos con la necesidad de las personas. Claro, porque esos son recursos directamente recaudados. Y los recursos directamente recaudados me sirven para la escobita, me sirven para el lase, me sirven para el detergente, pero también me sirven a veces para la canasta, para el otro, para el otro, para el otro. Entonces, colegas, eso es una barrera burocrática para el acceso a un derecho fundamental humano. Si fueran pacientes que realmente estén educados y que tengan conocimiento de los derechos, de sus derechos, inmediatamente podrían denunciar al establecimiento de salud, porque esa es una barrera burocrática. Yo no puedo cobrar por algo que es parte de mi servicio. Y si lo cobro, está bien, pero no puedo cobrar por la historia, por la búsqueda, por acá, por allá. ¿Dónde dice eso en el Tupac? No hay. Entonces, colegas, ¿no? Este, y Briggi dice, también te piden DNI ampliado, fotocopia también, que no sea, no aceptan el simple. ¿Ven? Barrera burocrática para el acceso a servicios de salud. Y se le puede pedir que compre Folder y Faster para la apertura de la historia clínica, ¿no? Porque eso es lo que tú debes de pedir. Se supone que tú eres una unidad prestadora de servicios de salud. Y esa unidad prestadora de servicios de salud recibe un presupuesto. Y ese presupuesto te debe servir para poder garantizar que el desarrollo... si tú no tienes, pídele a la micro red o a la red. Pero no le puedes pedir al paciente que el paciente cumpla con algo que... ¿Qué ocurre, por ejemplo, colegas? Si la persona tuviera plata, no iría a un establecimiento de salud, les aseguro. Se iría a una clínica. Quienes van a los establecimientos de salud son las personas que tienen escasos recursos. Entonces, si encima tienen escasos recursos y tú le dices, oye, comparte un Folder o págame cinco soles. Cinco soles son dos menús en el comedor popular. O sea, le estás quitando a esa persona que pueda comer dos días en un... vemos también personas, ¿no? Que, por ejemplo, hace unos días yo, este, escuchaba mucho a una persona que se quería hacer atender en un... con el psicólogo, ¿no? Y ahora, como el tema de salud mental está muy de moda, ¿no? Entonces, ahora, este, en los establecimientos han aumentado la tarifa para el acceso a salud mental a los psicólogos. Entonces, el otro día yo escuchaba a una persona que decía que una consulta para psicología estaba 25 soles. Yo dije, ok. Entonces, claro, de hecho, que cobrar más ayuda o aporta más al cumplimiento de la política nacional de la salud, ayuda a que los... a que las personas puedan acceder mucho más rápido a los establecimientos de salud, ayuda a que los ciudadanos puedan atender su salud mental. Colega, lo convertimos en una barrera y la idea de los establecimientos de salud no es que el ciudadano se convierta en el proveedor del propio sistema de salud. La idea del sistema sanitario es que el sistema sanitario provea al ciudadano de su derecho a la salud. ¿No? El otro día le mordió el perro a un vecino mío. Lo llevamos al establecimiento de salud y en el establecimiento de salud le pidieron que compre carnet para él, carnet para el perrito, carnet para la persona, carnet para el vecino. El señor también miró y también él tiene que comprar carnet. Entonces, colegas, Erma, adelante. Y muchas gracias. Hace referencia al tema de salud mental. Le comento que en nuestro hospital ya cumplimos un año digamos de la apertura el funcionamiento de las USMAS que están como política a nivel nacional dentro de los hospitales generales. Lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Hay muchos aspectos administrativos que están en vacío y que no nos permite justamente alinearnos al tema del seguro integral de salud, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un cobro digamos del servicio de un usuario que es CIS y no tenemos actualmente en nuestra institución el TUPAC actualizado? Entonces, muchas de las actividades que se realizan con los usuarios no están siendo cobrados digamos al seguro integral de salud para que estos puedan seguir con el trámite de reembolso. Si bien es cierto el tema de las actualizaciones del tarifario, ¿no? ayuda a la institución y lo que usted menciona es un costo digamos todavía diferente porque en las áreas especializadas válgase decir los institutos y los hospitales especializados que tienen que ver con salud mental el costo es bastante diferenciado para una terapia por decir y eso ya lo vengo viendo desde hace varios años, si no mal recuerdo ahorita está con 85 soles entonces no necesariamente por el acceso a alguien que no tenga un seguro o que va a acceder a este servicio de manera particular se está tratando de actualizar ese tarifario con la finalidad de que vaya acorde también con los con las IAFAS que vienen a solicitar el servicio a las instituciones si no tenemos actualizado cómo vamos a poder hacer ese cobro respectivo reitero que nosotros estamos como institución viendo en pérdida de que estamos haciendo muchas actividades sin embargo pues como no están consideradas dentro del tarifario institucional no están no se está pudiendo realizar el trámite administrativo que corresponde entonces de qué manera nosotros podríamos visualizarnos sin sin que se vea este una barrera a los de acceso a los servicios de salud muy bien Arba este mire lo que acaba de mencionar su colega es parte fundamental de los procesos administrativos que pueden ser auditados no por ejemplo en la parte ustedes habían visto no yo les he mostrado de que existe una parte también administrativa que los establecimientos de salud deben de tener no hay una estructura organizativa hay una hay una también cuando habíamos visto espérenme acá nosotros habíamos hablado de tres tipos de procesos procesos estratégicos procesos operativos y procesos de apoyo ¿no? entonces lo que acaba de mencionar su compañera o la colega son sobre los procesos operativos es decir la atención en salud entonces cuando yo tengo estos procesos operativos y yo hago la atención en salud yo tengo que tener una cartera de servicios ¿no? y mi cartera de servicios tiene que estar debidamente planificada diseñada y también tiene que estar valorada ¿no? valorizada es decir tengo que saber cuánto me va a costar cada uno de mis servicios entonces cuando nosotros hablamos del hecho de que no se convierte en una barrera burocrática estamos hablando justamente de eso ¿no? de que entonces el problema no es el establecimiento el problema es la prestación ¿no? el intercambio prestacional es decir si la IAFA me reconoce o no me reconoce lo que yo le estoy haciendo al paciente ¿no? entonces eso también queridos colegas es importante que nosotros podamos identificar ¿no? ¿cuáles son las barreras burocráticas? porque es parte de las dimensiones de la calidad y cuando nosotros hacemos auditoría de la calidad de los servicios de salud una de las dimensiones está la prestación entonces si esto se convierte en una barrera burocrática para que mi población que está adscrita a mi establecimiento de salud se convierta en de manera negativa vamos a decirlo no se convierta en este una barrera que no permita que el ciudadano ingrese al servicio de salud entonces no me aporta a mi política nacional de la salud ¿cuál es mi política nacional? que de cierta manera exista en algún ahora quizás también y yo también quiero mencionar esto colegas recordemos que cada una de las unidades ejecutoras recibe un presupuesto es decir no todas las actividades que tú realizas en un establecimiento por así o sea nosotros estamos enfocándonos en que en lo siguiente ¿no? si no me lo paga la IAFA entonces me lo tiene que pagar el ciudadano si no me lo paga la IAFA me lo tiene que pagar el ciudadano pero yo de algún lado tengo que recibir el pago por eso que me está por ese dinero que yo estoy por esa atención que yo estoy brindando pero recuerden colegas también que hay que reciben dinero no necesariamente por la prestación del servicio hay unidades ejecutoras que ya tienen su personal debidamente asignado y si tú tienes con el pago de la unidad ejecutora tú ya tienes un servicio por ejemplo tú tienes un psicólogo tienes un médico tienes una enfermera entonces ¿por qué tú le estás cobrando más al ciudadano si eso ya está cubierto por el dinero que te ingresa a través de la unidad ejecutora ¿no? entonces no es que si no me lo paga la IAFA me lo tiene que pagar el ciudadano no porque de cierta manera tú ya tienes un pago o tú ya tienes una prestación económica a partir de lo que la unidad ejecutora recibe anualmente por la ley general de presupuesto entonces colegas hay instituciones hay redes y micro redes por ejemplo ¿no? que ya tienen su personal de salud nombrado CAS que recibe a través de la unidad ejecutora reciben este dinero para la provisión del servicio entonces y aparte reciben lo del CIS pero no necesariamente colegas y creo que ahí también hay un tema que deberíamos de debatir de construir ¿no? es todas las prestaciones de servicios de salud deben estar cubiertas o sea ese tendría que ser la mirada la pregunta que yo me hago ¿no? porque si yo ya recibo ya me o sea yo tengo personal completo me pagan el agua me pagan la luz me pagan la direza se encarga del pago de todo entonces ¿cuál es la necesidad que yo tengo para cobrarle de todo a mi paciente? ¿no? entonces de cierta manera también ahí estamos como ¿saben qué? nos estamos convirtiendo los establecimientos de salud nos estamos convirtiendo en una institución como privada ¿no? entonces si no me paga el seguro es como yo tuviera mi clínica ¿no? si no me paga y viene el paciente ¿tiene seguro? no ¿tiene? entonces usted me tiene que pagar pero entonces yo como establecimiento de salud ¿no? ¿cuál es mi aporte? yo no puedo convertirme en una institución privada porque soy una institución pública entonces creo que necesitamos repensar también eso porque si no en todo caso que las instituciones las instituciones públicas se atiendan con el presupuesto de lo que reciben de los pacientes o del CIS solamente ¿me entienden? o sea ahí también hay que repensar colegas ¿no? porque si toda la carga la vamos a poner si tú no me pagas me paga el paciente entonces no estamos haciendo de manera adecuada o no estamos cumpliendo con eso que este que no que nos permite las la o que para el fin por el cual han sido creados los establecimientos de salud ¿no? porque o sea se está tergiversando no el hecho de ¿quién me paga? ¿no? entonces no pues o sea si no te paga el CIS y la persona es una persona que no tiene los recursos entonces tú tienes la suficiente capacidad como institución prestadora de servicios de salud para poder satisfacer ¿no? eso también deberíamos de observar también crioscolía luego también tenemos los cinco grupos de derechos en salud según la ley 29.4.14 tenemos cinco grupos de derechos está el derecho al acceso de los servicios de salud está el derecho al acceso a la información el derecho a la atención y recuperación de la salud el derecho al consentimiento informado y el derecho a la protección porque es importante que nosotros podamos prever esto justamente por lo que acaba de mencionar nuestra colega ¿no? yo tengo el derecho al acceso a los servicios de salud ¿no? o sea este deberíamos más bien de promover que los pacientes lleguen a los establecimientos porque si no nos convertimos en esa barrera burocrática y las barreras burocráticas hacen que las personas se enfermen cada vez más ¿no? luego dice el derecho al acceso a la información aquí hay que tener en cuenta algo colegas ¿ya? el derecho a la información es que toda persona debe recibir información clara y de fácil entendimiento por parte del establecimiento de salud o de la aseguradora ¿ya? es parte de lo que nosotros hacemos y desarrollamos dentro de las los procesos de salud pero cuidado colegas con que este acceso a la información se convierta en un problema posterior por ejemplo si Pedro es un paciente código blanco o cero positivo ¿no? yo no puedo decir por acceso a la información de que es un paciente código blanco o que es un paciente que tiene un problema de salud tan difícil como es el VIH ¿no? entonces yo ahí colegas tengo que saber bien filtrar la información yo no puedo por ejemplo agarrar y prestar la historia clínica a cualquier persona si viene un médico de afuera miren por ejemplo si viene un médico de afuera y te dice no pero yo soy amigo de la familia y voy a revisar la historia clínica muy bien entonces que el paciente autorice que usted puede recibir revisar la historia clínica y hacer un acta un consentimiento informado donde el paciente autorice que otra persona pueda revisar su historia clínica nadie colegas nadie solamente la persona es la que puede autorizar que puedan revisar la historia clínica no pero yo lo conozco es mi vecino ya dile a tu vecino que te permita y que lo escriba aquí en historia que te permita que haya un consentimiento informado donde te diga que sí ¿por qué colegas? porque luego el paciente te puede denunciar y puede denunciar porque tú estás permitiendo que otra persona diferente acceda a información que es esa persona el derecho a la atención y a la recuperación de la salud ¿qué nos dice el derecho? Mónica nos pregunta el médico legista ¿puede acceder o no puede acceder a la historia clínica? el médico legista sí puede acceder a la historia clínica ¿no? siempre y cuando lo autorice el médico de guardia el médico asistente si no está el médico asistente si no está el médico de guardia y no autoriza la revisión de la historia clínica no puede revisar la historia clínica ¿no? ¿por qué? recuerden colegas que el documento la historia clínica es el único documento legal que te ampara para poder desarrollar cualquier tipo de proceso adelante Erma sí en relación a lo que acaba de mencionar ¿no? con el médico legista ¿no? lo puede autorizar el médico de guardia sí ¿no? con fines de de facilitar digamos la evaluación sin embargo para que el médico legista también acceda a la historia tiene que tener un documento de indicación judicial para poder sustentar ese ese acceso en el área de salud mental se trabaja bastante con lo que son este tema médicos legales lo que acaba de mencionar usted ¿no? solicitud de información de informes de atención médica informes de atención psicológica lo solicita el usuario con su firma sin embargo quien viene a recogerlo es otra persona ahí es la indicación al personal que hace la entrega no tiene que recogerlo el mismo solicitante o en su defecto con carta poder si lo autoriza que recepcione estos informes lo puede lo puede hacer puede tener el acceso ¿no? y que vaya archivado ¿no? a la información a fin de que si en algún momento pues dice quién se enteró por qué tiene esa información acá está el documento que usted mismo ha autorizado ¿no? que se lo lleven y en el caso del médico legista también ocurre lo mismo puede tener el acceso a la información siempre y cuando tenga la documentación que avale ese proceso gracias muy bien Erma Erma en el manejo de la historia clínica relacionada al médico legista nosotros tenemos varios conceptos ¿no? por ejemplo en el tema de salud mental puede funcionar o sea funciona de una forma ¿no? pero también por ejemplo cuando por ejemplo es un paciente que ha sido que ha sufrido violencia en el momento y que está hospitalizado en un área de emergencia o que está hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos y se requiere la valoración del médico legista en el lugar en el hospital o en entonces el médico de oficio puede venir y puede hacer esa revisión claramente que normalmente vienen con documentos que permiten el acceso a esta a la historia clínica sin embargo más allá de que haya o no haya el documento eso lo tiene que valorar el médico de guardia por eso colegas cuando haya la historia clínica cuando llegue el médico legista y lo que menciona herman si manda a través de una carta poder para que otra persona lo recoja y todo ello entonces tiene que ser una carta poder legalizada no puede ser cualquier tipo de carta poder ¿por qué? porque yo muy bien podría yo agarrar y decir ah muy bien yo fulano de tal quiero que recojan la historia clínica de tal persona no tiene que ser de manera legalizada si no está legalizada no debería de ocurrir y es más ni siquiera legalizada ya porque para que tú puedas representar a nivel judicial a otra persona pues tienes que tener una carta poder y esta carta poder tiene que estar inscrita en registros públicos que lo ideal es que cuando ocurran este tipo de situaciones colegas lo principal es que venga directamente el médico legista a recibir la historia clínica entonces eso hay que tenerlo muy claro colegas porque el manejo de la información mañana vamos a ver el día en la tercera clase lo vamos a ver el acceso a la información debe ser de manera adecuada ya basándonos en los principios que corresponden al manejo de la historia luego también está el derecho a la atención y recuperación que es la atribución que tiene toda persona de ser atendido con respecto a su dignidad e intimidad bajo un tratamiento científicamente comprobado que le permita recuperar su salud el consentimiento informado ¿no? ¿quién debe hacer firmar el consentimiento informado a ver digan ¿quién? ¿quién es la persona responsable del consentimiento informado? ¿quién hace firmar el consentimiento informado? Bellery nos dice el médico el médico tratante el médico tratante el médico tratante muy bien creo que coincidimos en que debe ser el médico pero colegas nosotros también ahí y yo quiero llamarlos un poco a la reflexión sobre algo colegas por ejemplo cuando tú colocas una vía endovenosa ¿es un procedimiento invasivo? ¿sí o no? ¿ese procedimiento invasivo tiene este complicaciones? ¿sí o no? entonces si tú a partir de un procedimiento una colocación de vía que es algo que casi todos hacemos diariamente en los diferentes turnos que tenemos esto colega debería ser también abordado ¿a partir de qué? esto también debería ser abordado sobre un consentimiento informado ¿ya? esto debería de tener un consentimiento informado lamentablemente colegas nosotros no lo hacemos pero sí deberíamos hacerlo deberíamos de tener un consentimiento informado para la administración de tratamiento por vía endovenosa para la colocación de un catéter venoso central ¿piden o no piden un consentimiento informado? ¿y para qué te colocan un catéter venoso central? para la administración de tratamiento también entonces colega nosotros necesitamos empezar a cuidar un poco más los procesos de enfermería ¿no? ahora los bundle también son parte ¿no? pero todo lo que nosotros hacemos todos los procedimientos que realiza la enfermera deben tener un consentimiento informado incluso colegas cuando yo como paciente me quiero hacer atender y van a participar internos de enfermería internos de medicina o estudiantes de medicina debe quedar constancia de que yo he dado el consentimiento para que puedan participar como para que puedan observar ¿no? el desarrollo de mi tratamiento entonces no es posible colegas que nosotros que decimos que cuidamos los derechos de los pacientes ¿no? hagamos caso omiso a este reglamento a este a la ley de los derechos de salud que tiene cada uno de los pacientes ¿ya? eso es el consentimiento informado no solamente está este asociado al procedimiento sino también está asociado a las características que rodean el procedimiento y finalmente colegas la protección de los derechos ¿no? que son los mecanismos que usa el Estado para garantizar que los derechos de toda persona sean respetados y de ser vulnerados buscar su restitución muy bien colegas hasta aquí tenemos alguna pregunta preguntas colegas preguntas comentarios preguntas comentarios Rosalili dice en mi hospital el consentimiento informado exige que haga firmar el técnico de enfermería o enfermera tanto acto quirúrgico como anestesia y es un requisito para entrar entrar usuario en sala de operaciones me dice técnico de enfermería y enfermería tanto acto quirúrgico como anestesia es un requisito para entrar sí pero en realidad se rosa eso no es posible y ahí están incurriendo un error ¿por qué? porque para que tú puedas hacer firmar el consentimiento informado primero tienes que informar de la acción al paciente de lo que le van a hacer tanto el tratamiento quirúrgico como el de sala de operación por ejemplo el paciente que va a ser entrado y que necesita recibir anestesia tiene que venir el anestesiólogo tenerle a hacer el consentimiento informado él al paciente nosotros no nos podemos responsabilizar de una acción de un tercero si algo sale mal colegas si algo sale mal en la cirugía si alguien denuncia van a denunciar que van a denunciar que no les informaron de manera adecuada sobre un determinado tema ¿no? ¿y qué implica eso colegas? eso implica que nosotros nos vamos a meter en un gran problema ¿por qué? porque estamos usurpando funciones si tú no haces el procedimiento tú no haces firmar el consentimiento si yo voy a colocar un catéter venoso central y perdón si el médico va a colocar un catéter venoso central el médico tiene que explicar esa es su función porque él es quien va a realizar el procedimiento si tú vas a colocar tal cosa inmediatamente es él quien tiene que determinar ¿no? Nery nos dice en el primer nivel de atención se administra vacunas al niño menor de dos años se informa el cuidador y o madre sobre el procedimiento pero no se firma ningún documento solo se coloca la historia clínica que se dio orientación sobre las reacciones de los niños no firman los padres ¿no? este a ver eso por ejemplo colegas ¿no? la administración del tratamiento como tal o la administración de una vacuna la administración como tal no es no debería requerir ¿no? un consentimiento informado por cuanto vienen con el cuidador y el cuidador de manera expresa acepta colocarle el la la vacuna ¿no? sin embargo no ocurre lo mismo por ejemplo en los adolescentes o en los niños de los colegios por eso es que cuando tú vas a los colegios a querer vacunar inmediatamente tú tienes que pedir o solicitar que te den el consentimiento informado ¿no? entonces si ustedes se dan cuenta colegas de todas maneras el consentimiento tiene que estar de manera implícita en algún momento y ustedes cuando bien cuando llenan la la historia clínica ustedes deben de colocar en la historia clínica ¿no? madre o cuidador principal del niño ¿no? se acerca al establecimiento de salud para recibir la vacuna y ahí tienen que poner el nombre de la madre del padre del cuidador eso tiene que ir en la historia clínica porque esa es la forma en la que tú vas a dar validez a la actividad o el procedimiento que tú estás desarrollando ¿ya? muy bien colegas a ver Rosa de mi persona objetada y personalmente no lo hago muy bien Rosa no deberíamos de hacer algo que no nos corresponde ¿por qué? porque finalmente cuando ocurre algo malo nosotros asumimos cosas de tercero ¿ya? muy bien colegas bueno hasta aquí nos quedamos el día de hoy mañana vamos a seguir vamos a continuar tenemos todavía un montón de cosas que ver ¿no? por el tema de la historia clínica espero que esta clase haya sido muy motivadora y con mucho aprendizaje nos vemos el día de mañana Rizet adelante de la visita no 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 tampoco